¡Hola! Vamos a continuar con Disgaea 2, y si no recuerdo mal, no he hablado con la gente del pueblo. Empezamos el capítulo, accidentalmente, bueno, accidentalmente no, si quería farmear fuera de cámara no tenía más remedio que hablar con la tía esta que nos lleva de misión y todo lo demás. Fuera de cámara, he subido a la gente de nivel, de forma un poco arbitraria aparentemente, pero voy a mostrar el método que he utilizado para farmear, que es el método que vamos a utilizar a partir de hoy, que hemos llegado al episodio 4. Y el episodio 4 es súper mega importante, porque es el primer episodio donde podemos farmear de forma súper eficiente, así que será un poco mejor de lo que tenemos. Tengo algo más de dinero, ya que he farmeado pero no he comprado objetos, mentira, creo que tuve que comprar un objeto para alguien. Y me equipé el rosario oscuro este que me regalaron por hacer no sé qué historia en el último capítulo del otro día, a Adel por ser el protagonista y todo lo demás. Varias cosas que tenemos que hacer hoy. Deberíamos comprar equipación a la gente, pero también deberíamos pedir cosas más caras en las tiendas. No tengo mana con Adel. ¿Sabéis por qué no tengo mana con Adel? Porque gasté mana en esta opción de aquí, que será la que utilizaré a partir de hoy para subir a los enemigos de nivel. Entonces tuve que gastar 100 de mana con Adel para que los enemigos subieran un poco de nivel y luego lo he vuelto a bajar a los enemigos de nivel. Así que será Rosalín quien compre en la tienda mejores objetos, no pasa nada. Tenemos que decir que nos vendan gafas que sirven para dar inteligencia a los magos, cinturones, fuerza, zapatos, movimiento y evasión. Dos cosas más importantes de lo que podría parecer al principio. Y esto de las pesas creo que no estaban en el primer disc GAEA. En el primer disc GAEA... O sea, esto lo que hace es que te bajaba... Creo que es evasión o algo así, pero te sube otra estadística. Te baja una estadística para subirte otra, por lo general. Y tenemos dos clases nuevas que podemos crear. Un viejo extraño y un tipo malo. No recuerdo cuál es el tipo malo este... Pero... Miré cómo se desbloqueaban las clases. Casi, casi todas son... Según la maestría que tengan los personajes con ciertos objetos. A lo mejor Abel, como he usado el que más y tiene mucha maestría con puños, a lo mejor es de puños el tío que hemos desbloqueado. No lo sé. Creo que no hemos desbloqueado al pistolero todavía. Creo que me hace falta nivel 5. Generalmente es nivel 5. Con algún arma para desbloquear clases. Casi siempre. Pero bueno. Como he farmeado fuera de cámara, he subido, he curado a la gente y todo el rollo. Hay nuevos chetos que coger aquí. Que ahora cogeremos. Y tenemos que mejorar la tienda y a lo mejor desbloquear clases nuevas. Antes de eso, sin embargo, voy a demostrar el método que utilicé para farmear. Voy a hacerlo en el primer nivel, aunque lo hice en niveles más avanzados. Pero hay una cosa que no he llegado a mostrar. Que no está en Disgaea 1 y es extremadamente importante que veamos. Porque esta va a ser la forma que tengo de farmear. Y por eso la gente ha subido niveles de una forma un poco tan así extraña. Todo el mundo ha ganado la misma cantidad de experiencia fuera de cámara. Porque lo que he hecho es coger a mis 10 humanos. Y hacer así. Será posible que... Lo ponga de una forma más extraña. Y la respuesta a casi todos los problemas de la vida en Disgaea siempre es... Levantar a la gente y hacer torres. Muchas torres. Pero nos quedó pendiente por ver el último día... Los ataques de torres. Y esto es muy bueno porque... Solamente recibe daño la persona que está debajo de la torre. Porque es el único que le van a pegar. Y Adele es ahora mismo tan corro de la hostia. Además que el ataque de la torre tiene bastante rango. Adele, no, no te vayas. Y puedo atacar al de atrás si quisiera. Y este es el ataque de torre. Todo el mundo se lleva la misma cantidad de experiencia en la torre. Bueno, según. Si tienen... Si tienen crímenes se llevan algo más de experiencia. Si tienen inocentes en sus objetos de ocupación. Que les den experiencia. Se llevan experiencia extra también. Pero vamos... Estamos matando enemigos de nivel 1. Aunque mates enemigos de más nivel que el que tengas tú. Te vas a llevar poquita experiencia. Por eso subí a los enemigos un poco de nivel. Fuera de cámara. Y lo volví a bajar. Pero para gente que tiene nivel 1 y cosas así. Sube una barbaridad de niveles. Completamente gratuitos. Y esta va a ser la forma que voy a tener a subir a la gente que se reencarne. Que tenga poco nivel y todo lo demás. De hecho a la gente que tenga mucho nivel. Y eso lo veremos ahora en el episodio 4. Cuando lo hagamos de verdad. El único pequeño problema que tiene el método de la torre. Es que la mayoría de enemigos no les apetece venir a por mí. Y por lo tanto no puedo quedarme esperando en formación de torre. Para que vengan ellos a por mí. Pero no pasa nada porque hago esto. Adel no ataca este turno. Pero allá atacará en el siguiente turno. Y arreglado. De todas formas la gente que tengo quita. Creo que al mago azul se me ha equipado. Se me ha olvidado equiparle. Como no he atacado con la gente particularmente uno tras otro. Sino que he hecho torres. Y ya está. Ah, cuando estás en torre tampoco puedes contraatacar. Lo cual es casi mejor. Porque así... No, no ataques allí. Adel. ¿Por qué el juego marca el objetivo este que le apetece? Pero bueno, esta es la forma que tiene de farmear. Básicamente pero con enemigos de más nivel, obviamente. Y aunque parezca que no se gana experiencia. No mucha experiencia. Oh, tenemos móviles que no hemos utilizado, ¿verdad? Habría que hacerlo en el siguiente combate. Seguro que no se me olvida. Pero bueno. También tenemos aquí cosas que coger. Que ahora las cogeré. Una cosa más. Ya que al principio nos vamos a dedicar a mantenimiento. O sea. A subir el nivel de la tienda. A hacer que compremos distintas cosas. Y poder crear clases nuevas de personajes. Aunque no los creemos de forma inmediata. Hay otra cosa que tengo que demostrar. Y sobre todo porque me sirve para desbloquear una clase. Cuando coges a un enemigo. Y lo tiras a tu casilla de tu base. Creo que esto lo expliqué muchas veces. Y creo que no lo llegué a hacer nunca. En el Disgaea 1. Ocurre esto. Se pelea con la gente que está dentro de la base. Y capturas al enemigo. No es garantizado capturar a un enemigo. De hecho si un enemigo es muy fuerte. Y lo tiras a la base. Lo normal es que le baje la vida a los aliados que están dentro de la base. Y los acabe matando. Y además la base se destruye. Y no puedes sacar a más gente. Solamente puedes capturar a gente que son más o menos. De la mitad del nivel. De la... Del aliado que tengas en la base con más nivel o algo así. Creo que hay alguna fórmula. Pero más o menos es eso. De la mitad del nivel de tu mejor aliado. No puedes capturar enemigos súper tochos. Porque si no eso estaría muy cheto. Y lo capturas y se vuelve de tu bando. Lo que pasa es que lo voy a eliminar. Porque para qué queremos un cerdete de estos. Aunque si alguien lo quiere. Que no tenga personaje todavía. Que lo diga. Pero es un cerdo de nivel 1. Que lo más seguro es que no vaya a usar. El caso es que ahora tengo que terminar el nivel. Así que darme un segundo. Oye. A ti no te he equipado ninguna arma. No te he equipado ninguna arma. ¿Cómo es posible? Te tengo a nivel 9. Nada más que por hacer torres. Y no te tengo equipada ninguna arma. Lo malo es que tampoco aumento el rango de las habilidades. Lo cual no es súper lo mejor. El hecho de estar farmeando a base de torres. Pero... Son niveles rápidos. Tiene que haber algún botón para anular estas animaciones. Porque hay una forma de hacerlo directamente desde el menú. Pero para eso me tengo que meter en el menú. El teléfono lo voy a usar en la primera partida de verdad. El teléfono lo voy a utilizar cuando lleguemos a la primera partida en serio. Para tener que malgastar un movimiento utilizando el teléfono. Pero recordarme el teléfono cuando empecemos de verdad el capítulo. Primero ya digo. Estamos haciendo el mantenimiento y demostrando. Lo de capturar enemigos y todo el rollo. Vale. ¿Alguien quiere el cerdo? Se llama follicle. Mierda. Es un buen nombre. Aunque le cambiará el nombre, claro. Bueno, es un orco. Pero vamos, es un cerdo. Me parece que para eliminar a la gente lo tiene que hacer desde aquí también, ¿no? Sí, pero lo tiene que hacer la persona. Nos lo podemos quedar pero no utilizarlo. Se llama follicle. Bueno, da igual. Vamos a lo que íbamos. Bueno, el problema también de matar a la gente en torres es que ganamos menos maná y es un poquito más chunguito subir el maná. Pero bueno. Aunque quieras que no, ya habéis conseguido algo de maná. La gente. Podría ser peor. Por lo menos por lo encima del francés. Ahora lo cambio. Lo primero. Lo primero es lo primero. Creo que es que tengo... Tengo sin utilizar... Tengo palos sin utilizar y no te los he puesto. 17 de inteligencia... Uh, 18 de inteligencia. 21, coñe. ¿Por qué? Bueno, claro. Muchas de estas cosas me las han dado por completar niveles. Segunda cosa. Usemos chetos. No, no, no. Consegamos objetos raros. Al final no miré si podríamos conseguir legendarios, que es lo más probable que... Creo que no. Pero me da igual. Aunque sean raros es suficiente. Y ese orbe... ¡Mierda! Me salta el rosario. Da igual. Ya saldrá otro rosario raro. Rosario raro va a ser... Va a ser excelentísimo. Está muy roto. Ahí ha vuelto. Un rezo de 18. No está mal. Con manager, manager, lo que hace es que cuando matas a enemigos te dan más mana. 15% más. Tampoco es mucho. Pero algo es algo. Porque es de nivel 15. Luego la parte de los inocentes la tendremos que ver cuando nos metamos a hacer mundo de los objetos. Un momento. ¿Para qué quiero yo que esto sea raro? Si esto recupera HP y SP. Si esto ni lo voy a usar. El músculo, sin embargo, es vida. Y vida, bastante vida. Sí que me merece la pena. Son 160 de vida ahora mismo. También. Tengo como 13.000 de dinero. Parece que es mucho. Pero cuando subamos de nuevo la tienda va a ser de repente poco otra vez. Y como ya digo, la forma óptima de jugar a esto, ¿cómo es posible que no me salga objeto raro? Es básicamente chetar a Adele de la hostia. Ponerle todas las mejores objetos de equipación. Comprarle en la tienda cosas que valgan muchísimo. Y estar completamente roto e imposible de que te maten. Pero no es el método que estamos utilizando. Estamos utilizando el método suicida de que muera todo el mundo. Sin embargo, a Adele sí que lo voy a chetar un poquito más que a los demás. Porque siempre necesitaré algún tanque y tal. Y eso, por favor. No me lo puedo yo de creer. Ahora. 200 de vida. ¿Ha merecido la pena? Puede. No son los mejores inocentes del mundo. 5 de resistencia. Que te afecte un poco menos el hielo y el fuego. Da igual. Ahora. ¿A quién les equipamos las cosas? A Foyicle. Efectivamente, maldito Foyicle. No sé si tengo mejores puños que esto. Tengo muchas cosas que he conseguido en partidas sin darme cuenta. La verdad. ¿Debería estar todo ordenado por tipo de objeto? ¿Te podría cambiar el sello imperial por otro rosario oscuro? Ya lo creo que sí. Afán de protagonismo. Ya lo creo que también. ¿Dónde lo he dejado? Ah, claro. Como es conseguido de nuevo, tiene que estar en este inventario. Perfecto. Muchas cheto estadísticas. Y a ti te puedo poner el rosello imperial del que me acabo de liberar. Los protagonistas tienen prioridad. Lo siento mucho. Son protagonistas por algo. Ah, y también te voy a decir. Mierda, las zapatillas es que me gustan demasiado. Me gusta ese movimiento. Le pondría el espíritu musculoso este de tener 600 de vida. Pero no lo voy a hacer. Tenemos otro tanque. De hecho, tenemos dos guerreros ahora. Por cierto. Y el desafío de la luna parece que está completado al 55% del PC que han dicho. O por ahí, o el 50 y pico. A lo mejor esta semana sale la luna roja. Y podemos revivir a la gente que no tenga suficientes sardinas para revivirse de forma individual. Que tenemos a dos personas, Cerveros y Gerardo, que tienen que reencarnarse hoy. Pero como ya digo, las reencarnaciones y todo eso al final del live stream. Estoy tardando un millón. Podemos hacer segundo tanque. 378 de vida. O podríamos... Poner a uno con 500. Burro grande, ande o no ande. Y tienes más nivel. Queremos sobrevivir. A ti te puedo poner, sin embargo, esta tontuna. Felicidades. El problema de crearte el último es que estás el último de la fila. Pero cabes dentro de los 10 personajes de una partida. Ahora, Orbes. Para ti. Vas a tener más mana que Ena. Y eso es bueno. Tenemos dos móviles que hay que usar, por cierto. Distintas. Distintos móviles hacen distintas cosas. Y hemos conseguido un móvil que necesito conseguir. Por motivos. Segundo. Vamos a... Oye, al haberme curado no me habrás dado nuevas recompensas, ¿no? Porque me curó mucho mana. No. O SP. Rosalín. Vas a tener que me vierarme tú la tienda que contigo no gasté tu mana. Podría reencarnarla de forma legal ya, incluso. No me lo puedo creer. Cosas más caras. Ah, sí. Al haber capturado un enemigo... No he capturado al enemigo porque quisiera mostrar la animación de capturar al enemigo. Es que hay una clase que requiere que captures un enemigo para poder desbloquearla. Entonces ahora la desbloquearemos. Se me ha olvidado coger chatarra para intentar estafar a la gente. Pero tenemos gente que nos apoya super guay. Y eso es bueno. Apoyo total. Amor. Sesuar. A ti ni fun y fa. A favor. Creo que esto está ganado. Aunque a veces votan lo contrario de lo que parezca que van a votar. Porque sí. Porque por fastidiar como ese. Que tenía apoyo total. El fantasmica de arriba. Que te crees que lo he olvidado. Pero aún así ha pasado. También te voy a decir. Tengo objetos que definitivamente me sobran. Estos puños son peores que lo que tengo. Esta lanza ahora mismo no tiene a nadie. Esto es peor que lo que tengo. Este hacha es regulera. Esto es malo. Son cosas que podríamos quedarme en el inventario para intentar dárselos a la gente. Y sobornarles de aquella manera. Siguiente. Necesitamos gafas. Y esto no es tan seguro. ¿Quién tiene más nivel? 45. 65. 90. Los árboles no me quieren. Tú estás borracho. O sea que vas a votar de forma aleatoria. 140 a favor es bueno. Pero a lo mejor debería intentar convencer a este 90 o algo así. Que además mejorará la relación con todo su equipo. Y a ti también te tengo que convencer. Creo que a la gente que tengo que convencer. Hostia. 190 en contra. Lo primero es lo primero a ti. Te tengo que convencer a ti. ¿Te apetece? Bueno. A la izquierda se puede ver si es algo que quieren. O que no quieren en este caso. O quieren ligeramente. O les despierta. O les tira una bomba. No quieren nada. Te maldigo. Y si se lo doy a este que también tiene nivel. Usualmente esto es aleatorio. Hay cosas que quieren o no quieren un poco. O lo que sea. Los perros no quieren nada. Sin embargo a ti te encanta el... El chicle de menta. Pues toma. El problema es que los bandos están enfrentados. Al haber puesto este ligeramente más a mi favor. Puede que alguna otra raza se haya puesto ligeramente más en contra. Eh, que más da. Es imposible que toda... A ver. Seguramente sea posible que todos los bandos te quieran. Porque puedes luego forjar relaciones. Hay opciones a posta para decir reunirse con un senador de este bando y subir las relaciones con el bando. Eso da igual. Una vez que tengamos un poquito de nivel vamos a exterminar a nuestros enemigos. Y si se niegan, que se nieguen. Toma un palo asqueroso. Y creo que puedo empezar a darte un poquito de cera a ti también. Esto te gusta ligeramente. No lo voy a usar nunca. Tómalo para ti. Y seguro que tú no quieres nada ni nadie de tu bando. Pero la verdad es que lo que opinan los de tu bando de nivel 30 me da exactamente igual. Si tuviéramos alcohol, podríamos emborrachar a este. A lo mejor bota algo al azar que me interesara. Y si le das cosas que no quieren, por cierto... Se vuelve más en tu contra. O sea que no pienso hacerlo. No pienso daros malos nerds de robar ni tampoco los móviles. Pero si quieres esto, para ti. La verdad es que recuperar HP y SP podría ser útil. Pero nada, ¿quién no usa objetos de curación en las batallas? Yo definitivamente no. Creo que esto va a tardar mucho más de lo que me gustaría. Vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, no, puto borracho. Están a mi favor todos los que sus votos no importan una mierda. No voy a persuadir por la fuerza de niveles 155 y cosas por el estilo. Mi fallo ha sido este. Que realmente la forma de hacer esto es... Rosalín, me voy a quedar sin mana contigo. Queremos gafas. Aprobación del 48%. Aprobación del 51%. 49. Esto cambia cada vez que entras y sales. Y no me he aprovechado. Probemos con un 52. 52%. ¿Seráis hijos de...? 52%. No es seguro. Y ya digo, a veces la gente vota en contra de lo que parece que van a votar. Eh... Botón equivocado. Quería irme a mi casa. Perdonar. De todas formas iba a cargar partida. No se ha visto. No se ha visto. No se ha visto. Aunque hay una forma de poder... Hacer estas batallas sin tener que pelear... No me apetece hacerlo ahora porque tenemos que hacer el episodio, maldita sea. 53%. Esta es la buena. ¿Qué es eso que está flotando blanco ahí atrás? Ah, es el fondo de pantalla. Oye, ¿qué entendéis por 53% vosotros? Voy a tener que gastar el mana de alguna de la gente que a lo mejor podría aprovechar su mana para revivir. Como por ejemplo Lenmar, que casi está con el mana óptimo para poder empezar a reencarnarse como Prini cuando inevitablemente muera. Sin tener que... De forma legal, vamos. Y poder ser ligeramente mejor, pero... Pero necesito esas gafas. Las gafas es lo que menos me importa. La verdad es que lo que más me importa son los cinturones y los zapatos. Ni he mirado el porcentaje. Carguemos y... Partida de nuevo. Es que... Es que si no... Es... Es Mucansino. Rosalín. 44, ni de coña. 47, 48, 49... Sigue subiendo... 55. También podría empezar a sobornarles para asegurarme más aún mi victoria y además que la gente se ponga más a mi favor. Y voy a tener que hacerlo porque esta gente pasa de mi culo muy fuerte. Rosalín. Mínimo 50%, gracias. ¿Quién tiene más nivel? 180. Prefiero que siempre estén por encima de a favor. Que estén fuertemente a mi favor. 20, 140 a favor. 180 muy a mi favor. 190. ¿Te interesa un poco? Me da igual. A mí no me interesa nada. Tómalo para ti. Pero me voy a quedar sin objetos para sobornar al personal. Porfa, sube un poquito el rango. No muy interesado también es malo dárselo. Creo que no tengo nada más para sobornar. Es ahora o nunca. Y va y vota en contra. Los dos van a votar en contra. Iros a la mierda. ¿Por qué no aceptáis mis deliciosos sobornos? Voy a tener que empezar a hacer las cosas por la fuerza. Aviso. Me estáis cabreando. Ya no os doy más sobornos. Por listo, pan. ¿Sabes qué? Vamos a por zapatos. Me gustan más los zapatos. No he mirado el porcentaje. Era 46. Da igual. A por ellos. Esto funciona. Garantizo que funciona. Eventualmente funciona. Eventualmente funciona. Voy a tener... Te lo juro. Voy a tener que empezar a hacerlo por la fuerza. A base de fusiones. Y no quiero hacer eso. Esto se supone que era un pequeño paso antes de empezar. Corto. Ah, bueno, sí. Mirad, también podemos crear... ¡Entrenador! Podemos hacer a tipo malo, entrenador y viejo raro. Que los tendremos que hacer también. También hay que hacer petición para todo ello. Hay que hacer petición para todo. 50%. Tirar una moneda al aire. Y la moneda va a caer de canto, como siempre. Estos porcentajes son todo mentira. Cinturones. ¿Por qué no miro los porcentajes, maldita sea? Y esto no puede pasarse más rápido. ¿Me van a obligar? Hablemos de sobornos. Tengo más objetos con los que sobornar. Dejarme que los coja. Ese arco... Espérate un momento. A lo mejor ese arco es mejor que lo que estoy usando. Ataque 9... No, va a ser mejor que lo que estoy usando. Esto es mejor que alguna armadura que tengo, eso sí. ¿Queréis la pizza con piña? Sois unos monstruos, no me dejan ni cogerla. Tiene piña. Voy a guardar, porque si no voy a tener que mover el inventario cada vez que lo haga. Está claro que la democracia no funciona. Te lo iba a decir yo. Cinturones. ¿Por qué no miro los porcentajes, joder? Porque es que es prácticamente al azar. Y siempre va a estar por el 40% aproximadamente. Entre el 40 y el 50, pero esto es... Interesante. El maná lo estoy gastando, la verdad es que debería reiniciar cada vez. 49%. Prueba otra vez. 51. Los borrachos soy yo, siempre están votando en mi contra. Pero gracias a Dios, mira, esta vez lo hemos aprobado. Tenemos gafas. Y ahora guardamos otra vez, porque no me puedo fiar de estos. El único problema es que creo que he gastado todo el maná con Rosalín. Te ha tocado. ¿Quién tenga más maná? ¿Sabes qué? Es posible que los porcentajes varíen ligeramente según quién es el que inicia la votación. Porque tenga menos nivel, o fama, o maná, o no sé cómo funciona exactamente. De 51%. Creo que es lo mejor que vamos a conseguir ahora mismo. Venga, ha estado a punto. Espera, espera, espera. Bien. Buen trabajo, aunque has perdido maná. Una lástima. Problema tuyo, no mío. Y el siguiente tiene que ser Lenmar, es el que más maná tiene. Zapatos. Las pesas no las voy a desbloquear todavía, porque son inútiles, no las voy a comprar. Tiene 46%, no he mirado la aprobación. ¡Eh! Hay un senador legendario. Estos senadores generalmente influyen muchísimo. Así que, toma todos mis sobornos, vamos. Pero todos, todos mis sobornos. Todos los que quieras. Si puede ser que sea algo que esté más que ligeramente interesado. Véase esto. Apoyo total. Hay un rango encima de apoyo total que es amor. Y si puede ser voy a intentar llegar. Sin darte el móvil, claro. Sé que puedes llegar a amor. Pero no está interesado en nada más. ¡Eh! Tal vez sí. Ese arco a lo mejor es mejor que el arco que tenía, da igual. Vamos a comprar mejores cosas. No puedo darte el móvil, lo siento. El móvil lo necesito. Esto es raro, claro que te gusta, nos ha jodido. He comprado estas manos a posta para robar a los enemigos, aunque no lo estoy haciendo aún. Aunque ya tengo ladrón de nuevo. Ande, bestia a la porra. Espero que esto funcione. Está todo el mundo en mi contra, pero el senador legendario vota al final. ¿Y ataca a la gente que se niega o a quien está a favor? Depende de lo que vaya a votar, creo. Gracias, senador legendario. Disfruta de todos tus arcos de juguetes estúpidos que te he regalado. ¿Veis? ¿Veis? ¿La democracia a veces sí funciona? ¿Si consigues sobornar suficiente al personal? Ahora, esto no ha terminado. Me temo. ¿Quién tiene más mana? Javier, Javier, va a ser tú otra vez. Tenemos que crear nuevas clases de aliados. Empezando por un tipo malo que no sé lo que es, pero la aprobación, esto puede mejorar seguro. Tenemos un 52. No he vuelto a sacar cosas para estafar, para sobornar. 52 tendrá que ser. No me voy a molestar. Si es casi al azar. Vote que vote en que sí, que no. Da igual. Aunque estén totalmente a favor, no es seguro que voten a mi favor, de verdad. Bien, podemos crear una clase nueva, que la verdad es que no sé cuál es. Creo que sospecho cuál puede ser, pero no estoy seguro. Lobo Aurio. Vas a gastar tú el mana esta vez. Y vamos a hacer un viejuno. Y no he mirado el porcentaje otra vez, tío. Aunque había poca gente, a lo mejor podía haber demostrado cómo funciona... Aunque ya lo demostré en Disgaea 1, hacer las cosas por la fuerza. Mostraré las clases nuevas cuando desbloqué estas tres clases. Dame un segundo. Lobo. Esta vez sí. Pero esta vez, mirando el porcentaje 55, no está nada mal. Y ahora hay demasiada gente como para intentar hacerlo por la fuerza. A lo mejor hago una por la fuerza, si se me rebotan. Pero sí hay menos gente. Tienen que ser poquitos. La parte buena es que hacer las cosas por la fuerza en Disgaea 2 es más fácil que en Disgaea 1. Ya que la zona de batalla es más pequeña. Y por lo tanto hay que gastar menos movimiento. Y es ligeramente más facilito por eso. Lo cual es bueno. Aunque en futuros Disgaea puedes literalmente darles dinero para pasar todas las votaciones. Lo cual es más óptimo. Y ojalá estuviera aquí. Tenemos un 66, tenemos un 64. Nadie tiene más de ese maná. Vale. Te ha tocado hacer un entrenador. Que esto sí que sé qué clase es. Pero como siempre he vuelto a no mirar el porcentaje. Sois pocos. Digo, como os rebotéis, lo paso por la fuerza. Porque podemos hacer fusiones aquí súper fácil. Esta vez sabían lo que les convenía. Vale. Ahora sí. Si quisiéramos crear un nuevo personaje tenemos tres clases nuevas. Ah, primero. El guerrero ha subido de nivel suficiente como para conseguir evolucionar a su segunda clase. Si queréis reencarnaros. Si queréis reencarnaros a una mejor versión de vuestra propia clase que ya tenéis. Uh. A otra clase tenéis que hacer una luna roja individual también. Pero en la luna roja grupal también podemos aprovechar para reencarnar a la gente. Este es el tipo malo. ¿Os acordáis cómo eran los curanderos masculinos en Disgaea 1? No. No os acordáis porque vimos Disgaea 1 Complete. En Disgaea 1 los magos, los curanderos masculinos eran básicamente genéricos. Esto es a lo que se convirtieron en Disgaea 2 y 3. El pecador creo que se llamaba. Creo que se llama así. Sinner, pecador. Es básicamente como... Ah, ¿quieres curar a la gente? Eso quiere decir que eres un pecador. Los demonios no pueden curar a otra gente. Y están bufadísimos. Y este de aquí es un Geomancer. No recuerdo si tiene otro nombre en este juego. Pero son Geomancer. En futuros juegos. Hasta que dejaron de aparecer, por desgracia, en futuros juegos. Estos tienen habilidades para cambiar las habilidades Geo en el campo de batalla. Solamente funciona en niveles que repites. No es la primera vez que haces un nivel. Y en el mundo de los objetos. Arriba dice Druida. Pondrá lo que le salga de los huevos. Esto es un Geomancer. Este se llama Togabito. Es un pecador. De hecho, abajo lo pone. Un pecador de la oscuridad. O que ha salido de la oscuridad. Y abajo pone que... Ah, y no recibe daño Geo. Eso es bueno. Los Geomancers son bastante útiles. Y los entrenadores. Los Beastamers o Beastmasters. Que se llaman. Esta es otra clase que también ha desaparecido en futuros Disgaeas. Aunque creo que dura hasta el Disgaea... Voy a decir cuatro o cinco. Y... Esto lo que hace es mejorar a los monstruos. Ah, por cierto. Podemos hacer segundo nivel de Curandera también. Acólito. Y lo demás es lo mismo de siempre. Lo único que tenemos es Rango 2 de los Warriors. Rango 2 de Healer. Y ahora podemos hacer Healer masculino barra pecador. Como lo queráis llamar. Druida o Geomancer. Que es lo que son. Y hasta el 5 duran los Beastmasters. Eso es bueno. Beastmasters es una clase que está interesante. Porque tiene habilidades que mejoran a los aliados de clase monstruo. Y los aliados de clase monstruo, por cierto. Durante el transcurso de la historia, igual que en Disgaea 1, van a ser un poquito inútiles. Cuando superemos la historia, van a ser buenísimos. Porque aprenden una habilidad que de hecho solamente es exclusiva de la versión de PSP y de la versión de PC. Originalmente en el Disgaea 2 no lo tenían esta habilidad. Y es una de las mejores incorporaciones que hicieron a Disgaea. Y no sé vivir sin ello. Y en Disgaea 1 me costó acostumbrarme no poder hacerlo. Pero las clases de monstruo van a estar chetas eventualmente. Y ahora podemos hacer zombies que no sé si podíamos hacerlos antes. Ah, bueno. Y los bichos estos del pantano. Ahora sí. Estas son las clases que tenemos. Ya digo, las tres clases nuevas. Interesante, pero a lo mejor no va a ser inmediatamente relevante. Vamos a hacer que utilicen por cierto... Depende de lo que tengamos menos. Pueden utilizar hacha, arco... Tenemos dos tíos con hacha. Lanza o espada. Bastante versátiles. Aunque creo que luego se acaban especializando en hacha. Interrogación. Tú eres palos de mago. Tú eres palos de mago, pero es mentira. ¿Pero pueden ir a puños? ¿Van a ser mago a puñetazos? ¿Por qué no? Aunque con cosas de curar y todo eso. Si queréis... Bueno, sí. Luna roja, luego lo hacemos. Tenemos un posible pecador. Eso es todo. Ahora sí. No es todo. Creo que no llegué a hablar con la gente del pueblo el otro día. Pero también tenemos que ver qué armas podemos comprar. Ya que subí a nivel 3. Las cosas empiezan a costar 14.000 dineros. ¿Podemos comprar una bonita katana? Una shigaru. La lanza del shogun. ¿Me merece la pena comprar cosas chetas para alguien? Sí. No van a ser armas. Ahora mismo. Podemos comprar nueva y mejor equipación. Y una de las cosas... Esto me da 25 de ataque. Ahora mismo no es suficiente. Eventualmente... Y voy a poder comprar zapatillas para todo el mundo. Esto me interesa mucho. Quien no tenga nada equipado, le voy a comprar unas zapas. El movimiento parece tontería, pero va a merecer la pena. Voy a comprar un par de binoculares, un par de gafas bifocales para mis magos. O para un par de ellos por lo menos. Porque eso va a ser útil. Y a alguien le podría comprar más ataques. Ah, volvámonos locos. Y puedo subir la tienda a nivel 4. Lo haré después. Ahora mismo sí que nos hace falta las armaduras. Lo primero, tú ya tienes de todo. Y me gusta ese movimiento. Tú tienes de todo. Pero puedes tener mejor armadura. No me hace falta tanto movimiento, pero tú ya corres. O sea, tú tienes rango. Tú podría arriesgarme y quitarte esta tontuna. Y ponerte unas gafas bifocales. Tú estás bien como estás. No me importa que tengas vida además. Ahí te puedo quitar esto y ponerte otras gafas. Lo cual me deja a ti sin tener gafas. Pero tu palo de mago es mejor que el de los otros, creo. O sea, que te aguantas. Ah, me dio una pistola no sé cuándo que se llama trompeta. Y eso siempre mola. Te voy a poner velocidad. Aunque tú ya tienes un huevo de velocidad. Y en lo que viene siendo armaduras lo que tengo es un poco triste. Fantástico. A mí no me importaría que tuvieras más velocidad. Te has ganado unas zapas. Tú también te has ganado unas zapas. La gente que va cuerpo a cuerpo tiene que acercarse a los objetivos. Tú tienes vida super cholón del infierno. Toma unas gafas. Unas gafas, perdón. Unas zapatillas. Entonces, luego organizaré esto porque tengo una manía muy tonta que me gusta que sea objeto de utilidad, armadura, objeto de movimiento. Casi todo el mundo le voy a acabar poniendo zapatillas. Pero ahora mismo tengo las cosas un poco desorganizadas. Toma una armadura. A ver si sobrevives a algo. ¿Cómo es posible que no te haya puesto ningún orbe? Cuando me den otro orbe te lo pongo a ti. Si sobrevives, claro. Todo el mundo está razonablemente equipado. Excepto los prinis. Pero a quién le importan los prinis. Perdón. ¿Por qué tienes unas zapatillas? Desequípatelo. Solo unas zapatillas para alguien que haga más daño. Véase tú. Aunque seas un prinis. Vale, todos tenemos equipación. No es la mejor equipación, pero es equipación. Aparte... Hombre, hay gente que tiene cosas chetas del hospital, la verdad. Eso va a ser muy, muy bueno. A los prinis no se les equipa. Eres un prinis todavía, ¿verdad? Otra cosa. Tú encima de Tink. Te llamas Foyicle, maldita sea. Estoy por ponerte encima de los prinis. Aunque no es un personaje de nadie, pero se llama Foyicle. ¿Dónde estás, Sanem? ¿Cómo que no estás equipado? Si tienes una trompeta. ¿Qué más quieres? ¿Tienes una trompeta? Estamos listos. Todos listos que pudiéramos estar. No tienes una gran cantidad de vidas, pero tienes dos armaduras. Vamos al episodio 4, por fin. Vamos a hablar con la gente del pueblo que se me olvidó hablar, ¿a que sí? Adel, trae de vuelta a Taro y Hanako a salvo. Es verdad, perdimos a Taro y Hanako. Los secuestraron y todo el rollo. Maravilloso. Y una... Efecto de fuegos artificiales. Suscripción de Prime. Gracias, Lobo. Pero aún así puede que mueras. De hecho, puede que te mate a posta. Sí, déjamelo a mí. Ese chico de aspecto estúpido con la capa blanca decía que iba al río de Dalos y Axel, que creo que lo llamé Adele no sé cuántas veces. Dile a Taro y Hanako que vuelvan a casa para cenar, ¿vale? Desde que conseguí este cuerpo, mi... Mi hobby se ha convertido en dormir al sol. Ah, se siente tan bien. La maldición de Overlord Zenon no está tan mal. Estás pensando que los enemigos, que los aliados de los personajes de tipo monstruo son inútiles en mi grupo, ¿verdad? Hay forma de hacer que los personajes de tipo monstruo sean útiles también, lo sé. Pero creo que necesito hacer una segunda vuelta para desbloquear la opción. Y va a ser muy buena opción. Aunque el Beastmaster también ayuda. ¿Es así? Personaje de tipo monstruo, ¿eh? Ya, no tenemos creado... Tenemos a uno que se llama Foyicle, ¿qué más quieres? ¡Eh, escucha! Si te equipas dos cosas... De la misma rareza... Sus efectos aumentan, lo sé, lo expliqué el otro día. Pero no tenemos objetos de la misma rareza, creo. Es muy raro. Hasta que vas a aposta a conseguirlos. O en serio, tendré que intentarlo. Vi esta historia, o este reportaje en la noticia, sobre un mundo llamado Tierra. Aparentemente... Un padre... Que pega a su hijo y el hijo le pega al padre. Hay inframundos muy retorcidos por ahí, ¿eh? Muy malo. ¿Qué? ¿Qué historia? ¿De qué estás hablando? Cuando te mueves al lado de un aliado... Y te unes en un ataque conjunto... Un ataque en equipo... Si no has hecho una acción, todavía puedes cancelar el movimiento. Lo sé, lo hago bastante. Hay muchas otras técnicas ocultas. Intenta... Encontrarlas. A ver, ¿has ido al mundo de los objetos? Lo mínimo necesario, pero habrá que volver eventualmente. He oído que hay gente que va... Y se... Meten tanto en ello que no pueden irse nunca luego. Eh... Tú eres un maniático de las batallas, deberías tener cuidado. Mundo de los objetos, ¿eh? Pero... Me metes a derrotar al Overlord Zenon. Dirás eso, pero apuesto que estás... Estás deseando ir. No, para nada. Casi eso es todo. ¿Sabes que hay gente que dice que las frutas... Cuando mejor están es cuando están un poquito antes de pasarse? ¿Así que quiere decir que estoy listo para comerme? Creo que solamente funciona con la fruta. La última vez que fuimos al mundo de los objetos... Nos encontramos con este bar... Sospechoso, dude. Casi no tomamos nada, pero... Nos lo quitaron todo. No puedo hacer esto más. ¿Un bar mis... Sospechoso? Creo que en este mundo de los objetos por fin va a haber salas misteriosas. Es una mecánica que no había en el Disgaea 1, creo. Y es donde pueden ocurrir cosas raras y es... Es la chicha del Hidden World. A lo que íbamos. Ahora sí, de verdad de la buena. Vamos al episodio 4, que va a ser... El episodio que vosotros... Vais a ver... El mismo tiempo que el resto de los mortales. Y sin embargo yo voy a ver constantemente. Este es el primer mundo para farmear. Y tendré que volver en múltiples ocasiones. ¿Por qué me estáis siguiendo vosotros dos todavía? Si no sabéis dónde está el Overlord Zenon, no os necesito. No digas... Cosas tan... Tan estúpidas. Fuiste tú quien me invocó. Lo has olvidado ya. ¿Tú me dijiste que tendrías que sacrificar tu vida para negar las condiciones del ritual? ¿O estabas planeando morir por mí? No, es que... ¿Quién hizo la promesa de devolverme a mi padre? Bueno, yo, pero... Entonces cumple tu promesa conmigo. Llévame hacia mi padre. ¿Así que ahora que se supone que yo tengo que ser el guía? Parece que tus circunstancias se han invertido, Messi y Adele. Tu invocación... Se ha vuelto en tu contra. ¿Podrían ponerse peor las cosas? Me estáis dando dolor de cabeza. ¿A qué estás esperando? Taro y Hanako están esperando a ser rescatados. Pero antes... Combates porque sí. Contra flores. ¿Alguien quiere una flor? A partir de este combate vamos a poder crear flores. Pero lo primero es lo primero. ¿Predicción? ¿Morirá alguien en esta batalla? Dos minutos. Vamos para allá. Como... Bueno. No podemos utilizar ataques con rango en el puente. Sin embargo, ellos sí que pueden utilizar ataques con rango. Las flores tienen ataques con rango. Los fantasmas tienen ataques con rango. Estos de aquí no tienen ataques con rango. Pero bueno. La parte buena es que los enemigos tienen menos nivel que en los últimos combates. Bueno, sobre todo que en el último combate. Del capítulo anterior. Hemos vuelto enemigos con niveles normales por ahora. Ya veremos en el futuro. Nunca se sabe. Pero seguir jugando en las sardinas y morir en el intento. Podríamos lanzar a alguien que tenga 1, 2, 3, 4 de lanzamiento. O sea, a Del... Puede que Rosalín. Los dos únicos que pueden lanzar este trecho. A alguien para que quite del medio. No poder hacer ataques con rango. En el puente. Pero ya digo. Las florecitas se pueden poner aquí al lado y campearnos mientras estamos en el puente. O simplemente podemos ir por el lateral y que les den. Claro que también podemos poner esto que hay aquí. Y aumentar la experiencia en 50% dentro del puente. Y que todo el mundo gane aquí ligeramente más experiencia. Este no es el nivel de ganar experiencia. Os lo digo ya. Pero pronto. Aunque no recuerdo si era el 4, 2 o el 4, 4. Pero es en este capítulo seguro. Rosalín lanza 3. Creo que a Del... Y los guerreros son los únicos que pueden lanzar... La samurai también puede. Lanzar 4 casillas o más. Para poder superar el obstáculo. A ver, dejarme hacer una pequeña cuenta. Tenemos que aterrizar aquí. 1, 2, 3... 4, 5... 1, 2, 3, 4... Perfecto. Podemos llegar. Vamos a hacer una cosa. Combinación guerrera. Podemos hacer que Adele empiece el asalto de forma lateral. ¿Por qué no? Espero haber calculado esto bien. Mierda. Solo necesito 4 casillas. La torre tenía que ser de uno más. Bueno, ¿sabes qué? No hay mal que por bien no venga. Lanzaré a Adele. Por lo tanto, a Adele lo tengo que poner aquí atrás. Para que le coja a alguien y lo lance hasta este lado. Fallos de medir torres. No pasa nada. Hacemos un turno aquí atrás, la gente. Vamos a hacer dos cosas entonces. Debería ser suficiente con esto. Tú puedes lanzar 4 casillas, afortunadamente. Hasta que mueras, como casi todas mis samuráis. Ahora he hecho la torre demasiado grande. Fantástico. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a coger esto. Vamos a mandarlo a tomar por saco. Y luego cogemos esto y lo ponemos en la casilla para ganar más experiencia. Y empezamos el ataque por el túnel. Puente. ¿Qué más da? No sabía que la ladrona se podía subir aquí. Como puede correr más y escalar más. No llegamos a hacer ningún ataque desde lejos. Así que no voy a hacer el asalto tan descaradamente aún. Ahora, si os acordáis... Uh, qué bonito el palo. Esta vez sí. Esta vez sí. Esta vez sí. Tengo agente disponible. Vamos a utilizar el móvil. Y ahora tenemos dos móviles. Llamarlo a una... A una entrega en medio de la batalla. Por favor. Seguro que me da una pizza con piña, como ya lo verás. ¿Has elegido? Pizza del inframundo en la lista de contactos del teléfono móvil. Distintos móviles hacen distintas cosas. Los móviles se los dan generalmente como recompensa en las batallas. Rin, 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 clic. Netherworld pizza o pizza del inframundo. ¿Quieres una pizza para entregar? Aquí la tienes. Si no estamos ahí en media hora, espera un poco más. Se ha entregado una pizza que ocupa el mismo espacio que estaba ocupando el otro objeto. Pero... Ah, con piña, maldita sea. No es lo único que podíamos hacer. Me han dado otro móvil en otra batalla de antes. Y sí que me voy a acercar un poco más. Creo que va a merecer la pena. Tengo 86 de vida. ¿Cuánto movimiento tenéis? No me voy a acercar tanto. Pero sí un poquito más porque creo que esto va a afectar. Me han dado el mejor objeto del juego. El objeto que estaba esperando. El móvil. Pero fijar a quién llama. El defensor de la tierra aparece para un rescate dramático. Ha seleccionado defensor de la tierra de la lista de contactos. Dime que suena la música. Dime que suena la música. Porfa, 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 porfa. Rin, 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 rin. Hola, soy Curtis, el 38, defensor de la tierra. ¿Qué? ¿Necesitas mi ayuda? Lo siento, pero tendrás que aprender a confi... A depender de ti mismo. Aunque también, como defensor de la tierra, tengo que asegurarme de que Iber es suficiente como para aprender esa lección. Voy para allá. Suena. Música. Música. Suena. Ey, solo tiene nivel 10. Pensaba que salía con más nivel. No te voy a mentir, pero me vale. A lo mejor sale con el nivel de la que quien le invoca. No. Saldrá por... Dependerá del nivel, pero luego salía con más nivel. Lo que pasa es que actúa por su cuenta y ha desaparecido en el peor sitio del mundo, pero Curtis ha vuelto... Y con la música... La música... Y técnicamente cuenta como neutral, pero bueno, ¿qué más da? Ya él sabe lo que se hace. Dejarme que arregle esto un momento... Una de las mejores canciones de todos los Disgaeas, pero puede que no la mejor. No puedo atacar, volveremos. Ahora. Eh, ya que estamos aquí. Continuamos el asalto lateral. ¿Qué haría el zorro? Ya podemos atacar desde lejos. Pero no quiero acercarme tampoco demasiado. ¿Por qué estoy atacando con curandera? ¿Y ladrona? Buena pregunta. ¿Os afecta el hielo a los dos? Qué lástima que no tengo mucho rango con hielo. ¿Qué es lo peor que puede... No, 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 no tanto. No llego para hacer hielo todavía. Me voy a esperar. Me voy a esperar a que se acerquen ellos. No me la voy a jugar. Acerquemos a los magos, pero los magos no es muy bueno que vayan en primera línea. Qué lanzamiento más feo. ¿Sabes qué? Llevemos a un guerrero también. Aunque hay que dejar sitio para que Curtis venga. Dos atacando por el lado. El resto que ataquen el puente. Pero tenemos que hacer ataques con Aria. Aquí hay mucha gente. Y la verdad es que Rose Thorns nos vendría bien que tener arriba. A Rosaline. No a estos. Pero qué es lo peor que puede... Tenemos a Curtis. Aunque no es el mejor mapa para él. Tiene que moverse. ¿No te has muerto? ¿En serio? Mira la trompeta. Es un megáfono más que otra cosa. No hemos quitado nada. Ahí vienen. Y ahora pueden atacar de lejos. Uh, ataques nuevos, eh. No. Mierda. No contaba con esto. Molaba más cuando no podían atacar de lejos. No puedo tener ladronas. ¿Ha muerto alguien? Sí. Mi plan no estaba mal. Pero a lo mejor mandé a gente muy flojita. Teníamos equipación y teníamos más nivel. Me voy a confiar un poco. ¿Nuevos Prinnis? ¿O viejos? Esperaba. Porque mira lo que quitamos con algunos personajes. Pero claro, no con todos. No llego a hacer Rose Thorns para nadie. ¿Puedo atacar aquí? Espera. A lo mejor sí llego. Sí que llego. Mira, pues eso no ha estado mal. Lástima a todo lo demás. Oye, Curtis. ¿Puedes atacar a los enemigos? Que para eso te he invocado. Esperaba que hubieras salido tú delante mío. Que eso también hubiera estado bien. Ah, mira el hielo. Con el nuevo palo. Que tengo 96 de inteligencia. Casi nada. ¿Te puedo mover? No. Nos hemos librado de la gente que ataca desde lejos. Ahora era el momento de hacer el asalto al castillo. Vamos. Curtis no se ha movido en todo el combate. Los enemigos están demasiado lejos para él. Así que ni lo intenta. Tiene inteligencia artificial tontuna. Tenías que haber utilizado esto en el siguiente combate. Que el mapa es más pequeño, creo. Ea, vámonos. No vas a hacer nada, Samurai. Pero por lo menos no estás muerta. O sea, que no te quejes. Ea, asalto a dos bandos. Curtis ha venido a poner la música. La música de vuestra muerte. Ea, fallo. Tengo velocidad a tope. Uno. Me ha bajado la defensa, pero ya ves tú. Este tío es el tanque, creo. Este no. Nice. Oh. ¿Has aprendido un ataque nuevo, Adel? ¿Me estás contando? Y además tiene rango a tu alrededor. Oh, la carga del dragón. Qué rápido lo hemos aprendido en este juego. Este ataque nos costó mucho más aprenderlo en el Disgaea 1. Teníamos menos gente con puños. Que el prota sea de puños ayuda. Podemos hacer un tribúrse. Bueno, una vez que me mueva aquí. Tú estás muerto. No tengo. No tengo. No tengo con este triple ataque. O sea, el ataque. Curtis, mientras sigue mirando cómo se desarrolla todo esto. Es que salió en el peor sitio posible. Quitar el rango fue mala idea. No tenía las de ganar con el rango. Ahí es como mi error. Tenía que haber dejado que la gente tuviera que venir uno tras otro. Y poner a los dos tanques delante. Fallo de planteamiento. ¿No se ha muerto? No me lo puedo creer. Afecta el viento. Vale, ese fue mi fallo. Pues eso es... Todo eso es... Ah, sí, tú. Intenta participar en el combate. Pero vamos, que no... No espero mucho. A estas alturas. Interesante rango. El rango me traicionó de nuevo, pero no lo suficiente. O sí. Eso no tiene nada que ver con el rango, pero da igual. Tenemos un poquito de vida esta vez. Esta vez no la he cagado. Aparte... Eh, me empiezan a dar mejores cosas. Podemos hacer cura doble. Oye, ¿no tenía yo dos curanderas? Una de ellas murió y se convirtió en prenia, que sí. Tú sube de nivel. Tú sí puedes ser también. Eso es maestría con arco que también me hace falta. ¿Y niveles? ¿Quién quiere el nivel? El de hielo. Ahí lo tienes. ¡Felicidades! Y con el mínimo de bajas posibles. ¡Ups! Pero casi. Pero ups. Le han hecho bullate a la ladrona. Tampoco... Podía hacer yo nada. La culpa la tiene la suciedad, es lo que quería decir. Por cierto. Una vez que veamos el nivel de farmear, lo explicaré cómo funciona el farmeo. En ese nivel. A partir de entonces... Las apuestas se van a volver diarias. Ya que... Farmear se va a volver tan fácil para mí. Curtis haciendo el carro. Ya volverá, no os preocupéis. Aunque para eso me tienen que dar su móvil de nuevo. A partir de hoy... O sea, hoy las votaciones seguirán siendo por combate. Ya que no se sabe si vamos a morir a alguien o no en el combate. La cosa está un poco más reñida, ya que subir de nivel es un poco más difícil. A partir del próximo día... Va a ser de forma diaria las apuestas. Porque... Mis posibilidades van a mejorar bastante. Mi farmeo se va a optimizar de una forma increíble. Que lo sepáis. Así que... La apuesta será morir a alguien hoy, quién sabe. Madre tasea, ¿dónde... ¿Dónde se los ha llevado? No es propio de ti actuar de forma tan... Impulsiva. ¿Qué esperabas? ¿Has secuestrado a mi hermano y hermana pequeño? Ah, justo como pensaba. Lo que me dijiste es... Fue... Mentira. Era una mentira. ¿De qué estás hablando? ¿Y ahora...? ¿Finges ignorancia? Tienes una familia. Y aún así me dijiste que no conocías a tus padres. Oh, eso. Eso era la verdad. No estoy relacionado con mamá y papá. Por sangre. O con Taro y Hanako tampoco. Fui abandonado por mis auténticos padres cuando todavía era joven. Así que no sé quiénes son. Estáis... Por eso me caen ligeramente peor los protagonistas del Disgaea 2 con los del Disgaea 1. Los del Disgaea 1 son cosas más únicas. El Disgaea 2 es... Ah, no tengo padres, soy protagonista de anime. Esa es mi forma de hacer las cosas. Oh, no, qué lástima. Tendremos que estar juntos con la protagonista femenina todo el rato. No porque yo quiera, por obligación. Es... Son cosas un poquito tópicas de más. Pero luego cambia un poco la cosa. Pero tarda en cambiar. Así que has estado arriesgado tu vida todo este tiempo para gente que ni siquiera es tu familia. ¿Y ahora esperas que te crea? La sangre no es el único vínculo que hace que un grupo sea una familia. Es el corazón. Es tan raro que alguien arriesgue su vida para luchar por una familia que están vinculados a él por su corazón. O vinculados por su corazón. Y pensar que tengo tíos que no han hablado los unos con los otros durante por 30 años. Eres interesante, ciertamente. ¿Verdad, princesa? ¡Eh, princesa! Estar ligados por el corazón es lo que importa. Por supuesto, tienes razón. Bien dicho. Te felicito por tu sabiduría, pero no es realmente eso. Por tu conocimiento sobre el tema. Gracias, supongo. Mi vínculo con mi padre viene de nuestro corazón, no de nuestra sangre. Y eso es lo que nos hace una familia, de verdad, también. Vale, sí, lo que tú digas. Excelente, ahora vamos a encontrar a Taro y Hanako. Después de toda una familia, es un tesoro irreemplazable. Nunca esperé a oír a un demonio decir esas palabras, ¿y tú dices que yo soy raro? Ahora. Dejarme hacer otro pequeño mantenimiento. No ladrones, los ladrones están prohibidos. ¿Cuánto mana tienes? 41, no es suficiente. Por suerte, justo antes de empezar el live stream, he vuelto a crear nuevas pociones de mana. Aunque el icono está confundido, es por la forma de que tengo de crearlos. Oye, compré un cinturón y no se lo he puesto a nadie. ¿Un cinturón de ataque? Eso ha sido un pequeño fallo. ¿Quién quiere un cinturón? Toma, a ver si atacas en esta partida. Arreando. Joder, espero que haya alguna partida que se pueda repetir más rápido que esta, que al final acabo de matar a más de un enemigo. Crimson Flame. Felicidades Saneme, vuelves a ser un prini otra vez más. A lo mejor si quieres, espérate un poco antes de volver a reencarnar. A lo mejor tus posibilidades de sobrevivir más de un día, más de una batalla, aumentan. Pero toma el mana para reencarnarte ahora. Y ahora te reencarno. Oye, pero tener prinis ahí guardados durante el live stream no es mala cosa. Si tengo gente que sacrificar. Encima que te puse la trompeta y todo. Puedes haber hecho otro contraataque, me harías un favor. Maravilloso, estupentástico. Aquí en estas recompensas del final pueden darme móviles. Ojalá me den más móviles. Los móviles... Es una mecánica que solamente está en este disc Gaea. Y es interesante, sobre todo porque puedes llamar de vez en cuando a Curtiss. Claro que también hay otros eventos. Pero Curtiss es Curtiss. Tiene hasta la música, por favor. Me da igual que la gente muera. Tiene la música. ¡Otro prini! Incompetente siempre. Te tengo que bajar la inteligencia. Arreando. La parte buena es que cuando te mueres la trompeta vuelve a mí. O sea que ahí está bien. ¡Continuemos! No sé si tengo que curarte después de reencarnarte, por si acaso. No, ok. ¡Vámonos! Ahora sí. Después de esta pequeña pausa musical. 4-2. Dime que este es el mapa. ¿Puede? Aquí tampoco están. La parte buena es que cuanto más reencarnes, más estadísticas tienes. Pero la diferencia es tan mínima que es completamente irrelevante. Lo mejor es reencarnar de tu clase a una clase superior de la tuya, no reencarnar a un prini asqueroso. ¿Qué ocurre, princesa? ¿Puedes preguntarle a Adel sobre sus auténticos padres melodrama, melodrama, marujeo? ¿Por qué me pones en una misión tan peligrosa cuando puedes preguntárselo tú mismo? Es algo difícil de preguntar. Dijo que sus auténticos padres le abandonaron. Si es tan difícil de preguntárselo, ¿qué te hace pensar que será mejor si se lo pregunto yo? Buen argumento. Muy bien, no te pediré hacer nada que no quieras hacer, así que te ordeno que lo hagas. Ok, lo haré. ¿Cómo de difícil puede ser preguntárselo? Messi y Adel, ¿puedes decirme algo más sobre tus descorazonados padres que te abandonaron? Dink, te mataré. ¿Qué? Eso ha sido repentino. Ah, pero tengo curiosidad, ¿eh? Por favor, dímelo. Bueno, tampoco sé mucho yo mismo. Era demasiado joven para recordarlos. Lo único que sé es que eran buenos amigos con mamá y papá. ¿Eso son sus auténticos nombres o simplemente te refieres a ellos así? Está en mayúsculas. ¿Se llaman de verdad mamá y papá? Eran buenos amigos suyos cuando me dejaron con ellos cuando tenía yo dos años. Lo único que dejaron conmigo era una carta que decía... Volveremos tan pronto como hayamos cumplido con nuestra... Con nuestro deber. Creía en esa carta cuando era... Cuando era un niño. Esperaba... El día en el que volvieran. Pero no, mantuvieron su promesa. Mis padres eran cobardes mentirosos. Cuando me di cuenta de eso decidí siempre mantener mis promesas y no mentir nunca. Oh, así que ese es el motivo por el que eres tan cabezón y sobre siempre cumplir las promesas. Padres que abandonan a sus hijos. Me pregunto... Si tenían la intención de abandonarle. ¡Uh! Las gallinas estas. Pero este no es el nivel, me temo. Creo que es el 4. Oh, mira, el primer Beastmaster. Beastamer. Luego le cambiaron el nombre. Lo que va a hacer va a ser buffar a estos dos enemigos. Que tienen más ataque ya de base. Cuando ves esto en rojo supondrías... Aquí es un panel por el que no se puede pasar. Pero sí se puede pasar. Así que no entiendo por qué esto es distinto. Porque los paneles que aumentan el ataque van a ir cambiando turno a turno. Este, aunque no ponga nada, aunque le dé yo a mostrar el rango no se ve nada, este panel se va a mover. Y de vez en cuando el ataque 50% va a estar en los paneles rojos, de vez en cuando va a estar el ataque 50% en los paneles amarillos. Vale. Tenemos una pequeña solución. Este mapa va a ser complicadete. Primero, la gente tiene un poquito más de nivel. Segundo, ese arco es mejor que el mío. Van a tener ataque la peña. Y los Beastmaster, los Beastamer, buffan a los enemigos. Que sean de tipo monstruo. Así que... Esa espada es muy chula. No es tan chula. Esa la venden en la tienda. No es tan nuevo. Hasta que no lleguemos al rango 39 de armas realmente... No va a ser tan súper necesario los ladrones. Igualmente, alguien que quería reencarnarse se iba a reencarnar en ladrón. Tampoco pasa nada. Sois reemplazables. Lo que sí que vamos a poder hacer, afortunadamente... Un, dos, tres, cuatro... Vale, de sobra. Es que el último ataque que le han regalado a Del viene como anillo al dedo. Esta carga del dragón o el rugido del dragón les va a hacer una fiesta. ¿Cuánto ataque tenemos? 132. 110, 67. No es tan mal. Pero nadie tiene mucho más de 100 de vida. Creo que podrían morir. Vamos a ver. Apuestas. No van a morir. Sí van a morir. Casi todos. Con que mueran los dos monstruos me vale. Uy, esta pelea qué difícil va a ser, qué bien va a salir o qué mal va a salir. Nunca lo sabremos. Predicción. Perdonad, ya está puesta. Esto es un nivel gratis para alguien. Las cosas como son. Esto es un nivel gratis. Ahora, la pregunta es porque estos dos grupos de enemigos no podemos llegar razonablemente. Podríamos hacer torres, lanzar a alguien a la línea trasera. No va a ocurrir. Hay un cuello de botella aquí muy bonito del que intentaré aprovecharme. ¿Quién quiere este nivel? No es un nivel garantizado, ya que hay gente como... Me di cuenta de una cosa. La exorcista esta, la samurai femenina, como es una clase más avanzada, aunque no lo parezca, es una clase que originalmente había que desbloquear. Lo que pasa es que... Os explico cómo se desbloqueaba esta clase. Esta clase se desbloqueaba en la versión de PSP si tenías guardada una partida del primer disc GAEA en tu PSP. En la versión de PSP. Pero en PC, como no puedes tener una partida guardada de la... Bueno, sí, técnicamente puedes tener guardada en Steam una partida guardada, pero no funciona así. Las cosas del primer disc GAEA te la dan la clase desbloqueada desde el principio. Entonces es una clase más avanzada, pero el problema que tiene es que gana experiencia más lento. Por eso tiene menos nivel del que debería cuando los guerreros tienen nivel 10 y 11 y cosas así, aunque no está subiendo a la vez. Por eso va a ser un poquito riesgo. Tiene más ataque de base, pero es un poquito arriesgado. Lo que sí que me gustaría es que subas de nivel, pero si Adel no se puede quitar del medio, no vas a poder atacar. Tiene que ser alguien con rango. Hemos usado poco al mago verde, me apostaría. Te ha tocado a ti, mátala. ¿Te han dado un mega win ya? Eso es bueno. Muere, ¿verdad? Vale. Ahora voy a poner aquí al guerrero que tenga más vida para hacer de obstáculo y a tomar por saco. Con un poco de suerte funcionará. 555 es una buena... Es una cantidad de vida acojonante. Así que a por ellos. Por favor, coge a la gente. Gracias. Esto es un poquito arriesgado, pero vamos adelante. Vamos para adelante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Incluso tú no puedes moverte más. Y ahora ya nos organizamos como sea. Inclusive... Un prini. Vámonos. Debería haberme quedado en guardia. 133 de ataque dudo que le vaya a quitar. Sobre todo si te bufan. Debería defenderme, tenemos vida a montones. Si tengo 126 de ataque adelante. Si es uno menos, es uno menos. Por los pelos. Como suponía. Hija de puta. No estás subiendo. 130. Esto esperaba que os fuera a ocurrir. Subir todas las estadísticas a los bichos. No que me disparara desde lejos, pero me ha quitado 120 y me ha envenenado. Lo cual es una... No me lo esperaba. Ahí me has pillado desprevenido. Pero podemos llevar al hospital de campaña. No se ha visto. Ah, no. Tenemos Magic Wall que me han dado. Vale. Podemos hacer defensa mágica. También te digo, termina de matar a este enemigo y ya nos organizamos. Esperaba que bufaran al enemigo. Y esta ni siquiera ha bufado a ninguno de estos dos. Pero podrían aprovechar todos estos turnos para bufar a estos enemigos y ya estar infinito. Bien. ¿De qué manera podríamos atacar aquí? Ambos les afecta el hielo. Por desgracia no tengo suficiente rango con hielo. Me podría mover e interrumpir más el camino. Madre mía, me han quitado más vida de la que esperaba. O alternativamente... Tenemos un problema. Los Beast Masters saben disparar desde lejos. Esto es muy probable que no lo mate. Tiene 117 de vida. Tú tienes que venir a interrumpir. Sí, se muere. Perfecto. Entonces no hay problema. Mi otra idea es poner aquí al mago de hielo o matar con hielo. El problema es que el mago de hielo de repente está un poquito más adelante de lo que sería superideal. Lo cual no quiere decir que no lo vaya a hacer. Mega hielo, ¿por qué no? Es ligeramente mejor al máximo. Y ahora, si alguien puede hacer que Adele... De alguna manera pueda atacar desde el lateral o desde adelante, también sería buena cosa. 187. Más que de sobra. Y luego hay que curar el veneno porque el veneno nos va a hacer un cristo. Brini, ¿tú qué estás haciendo aquí siquiera? Me parece que a Adele te vas a tener que poner a la cola. No hay forma de que llegues corriendo tan rápido para adelante. En lo que hay... Lo malo de crear un pasillo es que también nosotros vamos a atacar de uno en uno. 116 el veneno que quita, ¿no? ¿Sabes? Me van a hacer falta dos magos. No puedo quitar el veneno, estoy demasiado lejos. Esto sé que no es una buena idea, pero no pasa nada porque el resto de gente también se va a mover para adelante. Quítate el veneno antes que nada y ya te curaremos. La gente le afecta el fuego a los tres, además. ¿Será intencionado a todo el mundo? No, no, no es intencionado, es accidental. Fuego, eh. El tío de fuego está a tomar por saco de lejos. No es razonable. No puedo hacer el ataque en área. No puedo hacer el ataque en área. He movido al mago de viento, lo puedo quitar del medio porque va a ser mala idea que el mago de viento esté en primera línea de combate. Adel tiene bastante movimiento. Espérate. Hola. Os afecta el fuego, este ataque técnicamente es de fuego. La zona está obstruida porque necesito un hueco detrás mío. Uf, menos mal. Oh, cojonudo de puta madre. Además, llamo la atención del grupo de aquí adelante. Tengo 378 de vida, no es tanto tanto, eh. A lo mejor llamar la atención al grupo de adelante tampoco es lo mejor del mundo. El mago verde no podemos moverlo, era lo que me temía. No pasa nada. Pasa un poco. Bien. Al mago azul sí que lo puedo mover. Por los pelos puedo hacer esto. Maravilloso, me encanta. Espero que llamar la atención, aparte de quitarle vida... sea suficiente, atacando desde atrás, para poder hacer algo. Ahora, vosotros estáis más de adorno macho que nada, eh. No sé si voy a poder hacer de alguna forma que la samurai llegue a la batalla. Siempre se queda detrás. También puede ser que se me haya olvidado moverla antes. Mata, mata, porfa, mata, mata. Defensa baja no es suficiente. Problemilla. Problema y ya. Ataco doble. 37. No pasa nada. Aunque ese ataque no sé si me restringe el movimiento. Nadie va a morir. Raro sería que alguien muriera. No quitan nada. Tengo mucha defensa con Adel, eso es verdad. Y con este también tengo mucha vida. No tanta ya, pero bastante. Está todo calculado, ¿ves? Me restringe el movimiento. Eso es que lo sabía. ¿Te afecta el viento, amigo? Me da igual que no te afecte al viento. Tengo mega viento y hay que empezar a subir las habilidades como sea. Eh, 30. Rosalind sigue subiendo niveles. Si solamente tuviera un poco de SP, la que podría liar. Recupera 5 de SP. Nada, me hace falta 56 para hacer esto, ni de coña. Pero ojalá pudiera hacerlo. La verdad es que con el rango que tiene sería muy, muy, muy interesante. Por lo menos Crimson Flame sigue estando, cheto. No lo suficiente. Necesito curarte a ti y por lo tanto tengo que mover a la curandera. No me salen los números. No me salen las cuentas. Uf. Tienes 156 de vida. Por suerte te he puesto algo más de vida. ¿Por qué te he tenido que mover? Si hubieras un poco listo te hubiera movido después para poderte curar. Esto es malo. Encima de tengo que mover, por lo tanto no puedo huir después. A ti es difícil que te hagan 130 de ataque. A ti es más fácil que te hagan 130 de ataque. ¿Alguien más puede ayudar? ¿De alguna forma? Tengo un plan. Tengo un plan. Soy un genio del mal. ¿Habéis oído lo del hit and run? Lo de golpear a alguien e irse. Vamos a curar e irnos después. Hasta luego. Aunque no la cura tanto. Tengo tanta vida que ya casi no se nota tanto la cura. No es posible. No me matas. Gracias. Au. No tengo ataque para hacer un especial. No voy a hacer un ataque normal porque me pueden hacer contras. De todas formas necesito que subas de nivel. Tienes poco nivel. Tienes demasiado poco nivel. Confiemos en el poder del ataque triple. Hablando de ataque triple. No tengo rango. Esperar. Porque voy a moverte después aquí. Vale. ¿Por dónde íbamos? Te voy a poner aquí atrás. A ti. Te voy a poner aquí. ¿Y alguien más quiere experiencia? A ti. No te puedo mover. Interesante. Si esto sale bien, debería ser una muerte. Contemos con el ataque triple o cuádruple y la gente se lleva experiencia. Porfa. Ataque doble solo. Al de atrás no hace falta tampoco mucha experiencia. Lo quería con la samurai. Que tiene poquita. Y ahora falta un mamarracho. Al que le afecta... El fuego. Mi mago de fuego está en su casa. Mega viento. Arreglao. Necesito mapas abiertos donde la gente tenga libertad de movimiento. Estamos haciendo cuellos de botella que me están fastidiando más a mí que al enemigo. Pero hemos sobrevivido. No ha muerto nadie. ¿Verdad? 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 No, Adelio. ¿Verdad? Sí, sí. No me hable de mi padre. Confírmame. No ha muerto nadie, ¿eh? Una persona. Han votado que sí moría alguien. Felicidades. ¿Morirá alguien? No. Pero si solamente voto a una persona. No sé si os vais a llevar alguna recompensa siquiera. No sé cómo funcionan las sardinas. Pero no ha muerto nadie. Por los pelos. Pero no ha muerto nadie. Se han quedado un puntito. Si hubiera estado el 50% de daño. A lo mejor hubiera muerto alguien. Adelio, sobre tus auténticos padres. ¿He dado los resultados? ¿O he vuelto a crear otra? No lo sé. ¿Crees que es posible... que no fueran capaces de volver por la maldición de mi padre? Ah, sí. Tal vez la maldición les robó sus recuerdos y su conciencia también, ¿eh? Me abandonaron justo antes de que la maldición de Zenon se extendiera por el mundo. Pero igualmente... ¿Cuánto tiempo iban a tardar? Puede ser que... Pero me abandonaron porque su deber era más importante para ellos que lo era yo. No importa si fue culpa de la maldición que no hayan vuelto. Ellos decidieron irse ya, pero... Si se va tu padre a comprar tabaco y de repente se pierde los recuerdos a mitad del camino... No es culpa suya de que haya ido a comprar tabaco. Tampoco se va a quedar encerrado en casa todo el día. ¿Un deber o una obligación que es más importante que su hijo? ¿Qué podría ser? No lo sé. Mamá y papá tampoco parecen recordar lo que era. Esos también están malditos. Mira, ¿podemos dejar de hablar de esto? Deberíamos concentrarnos en encontrar a Taro y Hanako. Eso es verdad. Ay Dios, se está haciendo tarde con la tontería del principio del live stream que la hemos liado parda. Dije que podía ser 4-2 o 4-4 la partida de farmeo. Era mentira, era 4-3. Esa es la partida de farmeo. A lo mejor voy a alargar un poco el live stream porque tenemos que hacer después Pokémon. Pero es que nos alargamos con Disgaea siempre mucho. Y es un problema que sabía que iba a ocurrir. Porque con Disgaea siempre la cosa se alarga más de lo que esperaba. Pero esta es la partida de Super Mega Farmeo del Infierno 3000. La Catarata Roja. Casi seguro. 90% seguro. ¡Ey! ¡Señor! Cabeza estúpida, cabeza tonta. ¿Cómo lo podemos traducir eso? Da igual. Algo así. ¿Dónde están nuestros caramelos? Sí, como niños de hoy en día deberías estar contento de que te dejemos que nos captures para que nos des caramelos. Así que venga, ¿dónde está? Dame lo bueno. Cabeza hueca podría funcionar. ¡Suscríbete! ¡Muy cagos! ¡Muy cagos! ¡Muy cagos! ¡Muy cagos! ¿Por qué deberíamos preocuparnos de un... Quiero y no puedo? Ya digo, de un ex famoso. Nos ha secuestrado para atrapar a Abel. Si realmente creías que era inteligente hacer que se enfadara. Jajaja, ganar esta pelea... No... No importa mucho... Para mi... Plan secreto. Apuesto a que es una trampa estúpida. Si se te ha ocurrido a ti, tiene que ser estúpida. Se puede aprovechar una luna roja grupal para reencarnarse a la clase superior a la actual, si se puede. Cuando salga, que quedan... Uh, 40.000... Solo. Ah, vosotros... Mocosos, sois... Sois malos, sois maleducados. Os enseñaré una lección que nunca olvidaréis. Aprenderéis... A tenerle miedo a los héroes oscuros cuando sufráis tantos... Ding Dong Ditches, ya sé lo que es. Es cuando llamas al timbre y sales corriendo. ¿Cómo se dice eso? Tantos... Tantas bromas de llamar al timbre y seguir corriendo... Y llamadas... De broma que no seréis capaces de dormir. Ah, no me das miedo. Mi hermano mayor es realmente fuerte. Y te arrepentirás cuando llegue aquí. Mi hermano mayor va a derrotar al overlord Zenon. ¿Ah? ¿Va a intentar derrotar al overlord Zenon? ¿No es eso un poco... Fantasioso? Yo sé lo que voy a hacer también. La hija del overlord Zenon va a convertirme en su sirviente Taro. Estate tranquilo un poco. Tardo, ¿realmente vas a ser el sirviente de Rosaline? Eso es estúpido. ¿Por qué es estúpido? La princesa es increíble y dulce y guapa y guau. No podemos llamarle Sim porque nos banean de tuits. Lástima. Pararte. Si tenéis que pelear, yo seré el árbitro. Pero una vez que terminéis, será mejor que os calléis, ¿vale? Axel, cariño. Lo siento que llegue tarde. He traído un aperitivo para todo el mundo. ¡Tardo, yo me pido la barra de chocolate Meatopia! ¿Con ese nombre? ¿En serio? ¡Es mi favorita! ¡Dame, dame! ¡No es justo! ¡Es mi favorita también! ¡Cállaros! 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 ¡Si los dos lo queréis! ¡La violencia física es la única forma de resolver esto! ¿Qué haces de eso, Tardo? ¿Quieres luchar contra mí? Ni de coña. No puedo derrotarte. Eres demasiado mala. ¡Toma la barra de chocolate Meatopia! ¡Vivir con demonios es duro! ¡Eh! ¡Gracias, Tardo! Eso está mejor. Esto es como ver esas películas de adolescentes en el instituto de rivalidad entre hermanos. ¡Ja, ja, ja! ¡Interesante! ¡Ah, no los veo aquí tampoco! ¡Mierda! ¿Sabía? Porque esta expresión creo que la he utilizado antes de que haya uno también. Lo tuve que consultar. Curr. ¿Qué era Curr? ¿La expresión Curr? Me suena pero la he olvidado. Ese Axel es un... No me acuerdo. Cuando lo encontremos haré que sufra, de verdad. Que alguien busque qué era Curr. 3, 2, 1, ya, rápido. Google. No, sí, tal vez. Luego lo veremos. ¡Canalla! Puede. Esa Axel es un canalla y todo eso. Secuestrar a niños pequeños es... de lo más escandaloso. Una indecencia así no podrá ser olvidada. Espera un minuto. ¿Por qué estás tan enfadada? Secuestrar a niños no es una tarea... para los demonios... común? ¿Cómo hacerla colada? Digamos que la princesa ha tenido una vida muy... aislada. Eh, además, tampoco ha hecho la colada nunca. Vosotros ahora no tenéis ni idea de lo que estáis hablando. Taro y Hanako son mis sirvientes. No puedo permitir que nadie me los quiten. Esa excusa la hemos oído ya también alguna vez. ¿Cuándo se han convertido en tus sirvientes, mis hermanos? Supongo que realmente eres distinto a otros demonios. Pensaba que todos los demonios eran iguales, pero ahora puedo ver que eso no es cierto. Ah, Nekomatas. La partida de farmeo en Disgaea 1, la primera de ellas, también tenía Nekomatas. Y esta es definitivamente esa partida. ¡Ok! Primera... ¿Qué nivel tienen para empezar? ¡Nivel 10! Hostia, nivel 12. Esta partida la he repetido cienes y cienes y cienes y miles de veces. Los enemigos suben de nivel un 10%. ¡Ah, sí! Joder, predicción. Esta partida... No recuerdo si esto llegaba a estar en el Disgaea 1, seguramente sí. Todos los enemigos que están en la zona roja, o todos los enemigos en esta partida, cada turno que termina sin yo haber destruido esto o cambiarlo de sitio o lo que sea, todos los enemigos van a subir de nivel y solamente los enemigos un 10%. Como tienen nivel 10, cada turno van a subir un nivel. En el segundo turno tienen nivel 11. En el tercer turno 12, 13, 14, etc. Cuando llegan a nivel 20 van a empezar a subir nivel de 2 en 2. 22, 24, 26, 30, de 3 en 3, 40, etc. Los combates pueden durar técnicamente infinito. Ahí está la coña. Este es el nivel de farmeo, porque los enemigos, si tú te esperas, van a tener mucho nivel. Y si tienen mucho nivel, cuando los matas te dan mucha más experiencia. Ahí está la broma. También te voy a decir, ahora mismo sí que puede ser un poquito peligroso. Enemigos con niveles... Los enemigos por su propia cuenta no se van a mover del sitio. Van a estar subiendo de nivel infinito. Tenemos dos cuellos de botella que podemos hacer en diversos puentes. Podemos romper esto el primer turno fácilmente. Ya digo, cuando farmé no voy a romper esto. Porque quiero que suban de nivel para poder farmearlos. Pero no será el caso. En esta ocasión... Sí vamos a quitar ese objeto. Porque en esta ocasión no me conviene. Pero luego se da mi forma de farmear niveles. De forma increíble. Básicamente... Problemas de altura. Espero haber calculado bien. Sí. En esta ocasión sí que voy a romper esto. Pero en el futuro... Dejaré esto así. Crearé... Una torre en una de estos puentes. Y dejaré que se vayan acercando... Una vez que ya vayan subiendo de nivel... A un nivel que sea razonable para mí. Y... En torre todo el mundo sube de nivel. De hecho nada me impide que haga eso igualmente. Pero bueno... Como esto es transparente... Tenemos explosión. Un nivel que iba a ser súper difícil. Ahora va a ser ligeramente más fácil. Porque iban a pasar turnos quiera yo o no. De todas formas el Beast Tamer me da un poquito de miedo. Porque puede chetar a las necomatas. Aunque creo que se llaman feilín en este juego. No se llaman necomatas. Vale. Esta vez sí. Tenemos puentes cuellos de botella. Usémoslos como cuellos de botella. Para mis guerreros que tienen más vida y con un poco de suerte sobrevivirán. Ahora... Lo... Lo he vuelto a hacer. He lanzado a alguien donde no debía. Puedes subir aquí, gracias. Tú eres el segundo cuello de botella. Estas piedras hacen que esto no sea un cuello de botella. Pero bueno... Ya avanzaremos por donde podamos. Salta bien el Prini. No hemos conseguido atraer su atención. Quiero que vengan de uno en uno a ser posible. Vale. A ver si aquí... Mientras vamos colocándonos... Un par de personas por aquí atrás. Sin acercaros demasiado. La curandera que esté cerca de todo esto. Tú vas a ir para arriba, he pensado. El Prini también. A lo mejor tenemos mucho más poder de ataque aquí arriba. Pero bueno, ya... Luego juntamos... A los dos grupos de atacantes. Si hubiera dejado pasar el turno hubieran subido tres niveles ahora mismo. ¡Uh! Quitan. Esa gata tiene garras. No suficiente de todas maneras. Ahora, las curas las tendría que haber llevado arriba. Las voy a necesitar más. Bueno, no pasa nada. Hablemos de... Mueres. Perfecto. ¿Mago de viento quieres experiencia? Vaya que sí. No tienes ataque todavía tú. ¿Cómo es posible eso? Vaya. Espérate, puedo hacerlo. Tú me das igual. Hasta ahí. Nota mental. A ver si ataco alguna vez con la... Samurai. Que suba algo de nivel. Creo que esto está muerto. Cuarenta y cuatro más... Treinta y nueve... Igual no se muere. No pasa nada. De sobra. Ahora, ¿será esto suficiente para poder atraer a más enemigos? Sí. Perfecto. Tengo que curarte. Tengo que curarte definitivamente. Tengo que curarte. Y digo yo. Espera. Esto es una mala idea porque después da igual. Toma, ganarás experiencia. No, es demasiado arriesgado. Esta es una forma de que ganes experiencia. Eh... Sigamos atrayendo al personal ahora. Espero que no vengan desde arriba y desde el lado. ¡Oh! Espera un momento. No, espera. Creo que aquí, aunque no lo parezca, estoy curando al de arriba Por cómo funciona el rango de estas cosas Por si acaso Ataques de torres igual a bueno, no se va a morir Creo que he curado al de arriba, no estoy súper seguro, pero bueno He curado a alguien La cámara no ayudaba Mira, no quiero que ganes nivel, ¿por qué he hecho eso? Podríamos aguantar un turno más Uff No esperaba que pudieras venir por detrás Mis magos han corrido peligro y yo no me he dado cuenta Hay que ponerle solución a eso Te afecta el viento Arreglado Lo bueno de los magos es que escalan rápido De esta forma Oh, fisura colosal, nuevo ataque Este ataque va a fallar, seguro 62% me lo conozco yo, esos 62% Pero es un nuevo ataque Ahora Vamos a jugar A lanzar torres No llego a atacar Da igual, llegaremos en el siguiente turno Tú Espérate un turno, la verdad Por si acaso no se muere Sobre todo si fallamos Voy a tener que mover a la curandera Para proteger a los magos por si acaso Esto me mueve en paso atrás, ¿no? Bien, perfecto De todas maneras, aunque parezca arriesgado Voy a mover aquí a la curandera Porque tiene más vida que los otros Y tiene más defensa ¿Cuánto estamos hablando? 70 de vida no se muere No me había fijado que tenías lanza No contraataques nunca a una nekomata Hacha casi nunca contraataca No me lo esperaba Era el peor de mis dos guerreros También te voy a ser sincero Pero no contraataques nunca a una nekomata Que básicamente es como una persona con puños Siempre contraatacan Siempre, siempre contraatacan Y mira que el hacha casi nunca contraataca Digo, vale, no va a contraatacar Este tío ha sobrevivido Qué bien, ni de coña ¿Ha muerto alguien? Sí ¿No quién esperaba? ¿Los tanques? Claro, que le puse toda la vida al otro tanque Ha sido ligeramente inesperado Mientras tanto sigamos haciendo lo que hemos venido aquí Hacer torres Saquemos a nuestros mejores tanques para arriba ¿Podemos hacer que llegues de alguna manera? Qué desperdicio Llama la atención por lo menos ¿Sabes qué ocurre? Por aquí Está a demasiada altura A lo mejor no me puede atacar Pero puede bajar por aquí abajo y atacarnos Eso es un problema Allí te afecta el viento A ti no te afecta nada en particular que tenga El fuego Pero el fuego está haciendo torres Eso no ha funcionado ¡Prini! Te necesitamos Valkiria Aunque puede que sea la última vez que lo diga No lo vas a matar Dudo que lo vayas a matar Si solamente hubiera podido moverme un poquito más Y como he atacado con la torre No puedo lanzar para hacer intercepción Y aquí ponerle una barrera humana La curandera podía peligrar Puede que incluso uno de los magos Pero me tiene que quitar más de 100 de vida Puede que no peligremos tanto Siempre que no hagamos contraataques Sabía que iban a ir a por abajo Sabía que iban a ir a por la segunda casilla Por lo tanto no hay contraataque posible A tomar por saco ¿Quién quiere matar? ¿Quién quiere matar? ¿Quién quiere subir de nivel? Porque esto es gratis La torre Si aprendo a coger a la gente Que mate la torre Ataque torre Yo quiero subir de nivel Queréis subir muchas cosas Pero hasta Que no pueda jugar fuera de cámara No subiréis de nivel Eh mira otra trompeta Mejor que la trompeta que teníais antes Que tampoco sirvió de nada Ah mira ahí están los dos Y Axel Al que habrá que enfrentarse con él ahora ¿Qué nivel tendrás esta vez? He usado los dos móviles A ver si me dan más Hola Sí soy yo ¿Cómo va? ¿Cómo le va a todo? ¿Cómo? ¿Cómo les va a todos? Solo quería asegurarme De que estuvierais todos bien No es que esté No es que me sienta solo Ni nada Ah y con respecto al dinero Que voy a enviar a casa Hay un pequeño problema Para enviarlo ahora Lo siento ¿Qué? Soy yo Axel ¿No puedes reconocerme por la voz? ¿Qué? No No estoy muerto Eso ha sido un error Es todo parte de una conspiración Con la cadena de televisión Estoy diciendo la verdad De madre De mamá ¿No confías en mí? No te creo Estás muerto Vale Volveré pronto A salir en televisión Entonces verás Que todavía estoy vivo Tú sigue viendo la tele ¿Ok? Solo espérate Y lo verás Má Seré más famoso Todavía Cuando vuelva Creo que este es el combate Contra el jefe Rango 5 Nuevos prinis Antes de eso Nivel 12 Nivel 10 Macho ¿Notiel murió? ¿Por debajo de follicle? No Lástima Pero que ya teníamos Demasiados guerreros No te subía a ti tanto No te equipé Tantas cosas buenas Por lo tanto Perdiste tu utilidad Y ahora Te transformarás En un bonito Y delicioso Prini Antes de eso Vamos a darte No he sacado La poción de maná ¿Cómo quiero darte maná Si no saco la poción de maná? ¿Sabes qué es lo peor? Que si le doy a salir No salgo de la partida No salgo del combate Salgo de la partida entera Y pierdo el progreso Y hace tiempo que no guardo Tengo que hacer este combate Porque sí Y no puedo darte la poción de maná Esto es ridículo Y absurdo Lo detesto Pero es lo que hay que hacer Fallo mío Fallo mío Darme medio segundo Por matarme Yo no te he matado Ha sido Te mataste tú mismo Por hacer un contraataque Si no hubieras hecho un contraataque Estarías vivo Lo tenía todo calculado ¿Quién hace contraataques con hachas? Si las hachas casi no tienen contraataque Hay que tener mala folla Para contraatacar Cuando no hay que contraatacar Eso te pasa por pegarle una necomata Yo no quería Eh, vale Coge el objeto Opción de maná Que tiene un aspecto distinto Pero da igual Por Dios Tengo demasiados objetos Ahora sí Vamos a hacer la reencarnación Vamos a mandar a Adelo Un poquito más lejos Para que Para que acabe con estos Mi querido Foyicle A ti sí que no te mataré nunca Te llamas Foyicle Poción de maná Porque no tenía suficiente maná No lo he comprobado Pero estoy bastante seguro Que no tenía suficiente maná Tú estás menos subido de nivel No tenéis rango nunca Señores Así no se puede Sé que tiene que haber algún botón Para cancelar estas animaciones Pero por Dios no lo encuentro Estoy tocándole a todos los botones Uno cada vez ¿Ha subido de nivel Adel Contra enemigo de nivel 1? Joder Que poco le faltaba Vale Ya está Ahora sí Naughty como te llames Reencarnación Casi si hubieras podido Hacer una reencarnación Ligeramente mejor al máximo Y ahora podemos Poder Ahora podemos crear Cocatrices Ay Nekomata Es claro Porque en la partida anterior Matamos también Y le tengo que bajar La inteligencia Ninguna sorpresa Por ahí Pero hay nuevas clases Para crear Incluso pollos O gaticas Pero sobre todo pollos Y voy a guardar No vaya a ser Que la lie Con algún menú Y entre en partidas Que no deba Y cosas por el estilo Y tenga que salir Y perder la partida guardada Ahora sí A por Axel ¿Los pollos qué hacen? Pío Taro Hanako Sí Esa del Yipi Pero bueno Ha dicho Yaho Le he saludado Realmente Pero vale Oh princesa Has venido a rescatarme Bienvenidos a mi nuevo show Admiro vuestro coraje Por venir aquí Pringaos Tendréis que haber sabido Que esto era una trampa Así que si queréis Que los críos Vuelvan Sin daños Tendréis que entregarme A la princesa Ah Y tendréis que dejarme Que os derrote Jajaja ¿Cuál es tu plan? Tú eres el que tiene el plan Veo como estás Tramando usar a la princesa Como rehén Para derrotar a verlor Zenon Pero le pondré fin a tus planes Una vez que rescate a la hija del Overlord Volveré a estar en los focos El universo entero Será testigo de mi victoria Será el desencadenante De mi glorioso retorno Así que estás listo Para luchar justo Pero recuerda No seas responsable De lo que le ocurra A esos mocosos Si no me dejas que te derrote Entonces como demonios Es esto una pelea justa ¿Y qué hay si nos negamos? ¿Y si te tiramos Como la basura que eres Delante de todo el universo? ¿Cómo piensa volver de eso? Para eso es para lo que tengo Mi plan secreto Aunque pierda Podré utilizar la última tecnología De efectos especiales Para editar Para editar La grabación No importa Lo fuerte que pierda O cuánto suplique Por mi vida Puedo editarlo todo Posterior Tendré Será la escena De mi mayor victoria ¿Qué te parece? Mi trampa Tenía un Tenía un giro Tan estupendo Que te has quedado Sin palabras No, es que no queremos Gastar el aliento No Te voy a mostrar Ningún Ninguna piedad Secuestrar a niños inocentes Solamente para recibir atención Es imperdonable Le libraré al mundo De ti yo misma ¿Por qué estás tan enfadada? Estoy intentando rescatarte ¿Sabes? Idiota No necesito ser rescatada Estoy aquí por mi propia voluntad No soy la rehen de nadie ¿Qué demonios? ¿No se supone que las princesas Tienen que esperar A su caballero De brillante armadura Para que las rescate Cuando son capturadas? Idiota Eso solamente ocurre En tu En tu Frágil imaginación Entonces ¿Qué vamos a hacer Para mi show? Ha habido un cambio de planes ¿Qué tal te suena El final de la serie? Axel muere En agonizante dolor ¿Cómo te suena? Jojo jojo Pero así no quiero que termine mi serie ¿Por lo menos puedo tener un final feliz? Lo siento Se nos han acabado Los finales felices Lo único que nos quedan Son palizas horribles Solamente recuerda Que cada puñetazo Es por Taro y Hanako Vale Espérate No hables tan rápido ¿Cómo es el mapa? Panel de no entrada Imaginaba Ataque Ataque menos 50% Pero defensa menos 50% Eh mira Tiene pecadores Y Heavy Knights Que no hemos visto todavía Que se pueden desbloquear Cuando subimos la maestría Con lanzas Creo No nos queda nadie Que use lanzas Ladronas En paneles Que no hacen nada En este momento Oh Ok Empezamos a hablar serio Paneles Nivel 14 Por cierto Axel Nivel 12 Niveles 12 Múltiples Por los alrededores Interesante El camino secundario Con gente de nivel 10 Y la forma de llegar A donde tiene Todos los paneles Aquí puestos Vale Por cierto Panel No hay forma humana De quitar a estos dos paneles Porque uno es invencibilidad Y la otra es no alzar O sea que no puedo alzar el panel Para quitarlo de la zona roja Y no puedo quitar la invencibilidad Porque O sea no puedo destruirlo Ni puedo levantarlo O sea esto es a prueba de fallos Por suerte no hay ninguno azul Rojo No puedo convertir esto en rojo Accidentalmente Podría venir a la zona de atrás Para quitarle las ventajas O desventajas En las zonas múltiples Que tenemos No lo voy a hacer En principio 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nadie tira suficientemente lejos Como para poder volver Rodeando esto Tengo que deshacerme De la zona de no entrada Tengo que venir hacia el lateral Quiera o no Antes de poder entrar A la zona esta Lo que vamos a tener que hacer Podría Cambiar el panel Rosa A algún efecto que quisiera yo Como por ejemplo Más defensa Y quedarme yo aquí Mientras Tenemos un problema Las arqueras tienen rango Como me libro De no alzar Si me quedo aquí en medio Lo más normal es que Axel tenga que venir a por mí Pero las arqueras ¿Qué les impide A las ladrones Quedarse campeándome Sin yo poder hacer nada? También hay Beastmaster Y Geomancer ¿Dónde? Ah, como clases nuevas Para crear, ya Bueno, empezamos Como empiezan Todas las cosas buenas Con una torre 1, 2, 3, 4 casillas Alguien Tiene que quedarse En este islote Abandonado Sin poder hacer nada Salvo luchar Contra dos ladronas Que tienen dos espadas Bastante bonicas Pero nada más Nivel 10 68 de ataque Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a empezar Llevándonos a todo el mundo Para la Para la parte De la Uf, tú no Por favor Para la parte De la derecha Y luego tenemos Que volver Esto es Suficiente Es más gente De la estrictamente Necesaria Joder Pero es que luego Tenemos que enfrentarnos A las ladronas Ah, mis apuestas ¿Por qué no me decís Las apuestas? Seguro que lo habéis dicho Da igual No lo decís La culpa es de la sociedad Ahora ya habéis visto Todo el mapa Antes de poder apostar Tenéis una pequeña ventaja Y siempre se me olvida Hacerlo antes de ver el mapa Para que la gente Tenga que votar a ciegas Y se pueda liar parda Como cuando Etna Con nivel 1000 Vale Quedaros en un lugar seguro Aquí atrás Vosotros dos podéis Quedaros por aquí adelante Pero tú no Vamos a derrotar A las dos ladronas Seguramente Se va a quedar Aníbal En la zona de la derecha Para poder lanzar Luego la defensa Al 50% Hasta esta zona Y luego ya veremos Ahora que hemos abierto El paso Aunque luego tenemos que volver Podemos enfrentarnos A los pecadores Les afecta el fuego No van a tener rango suficiente Para llegar hasta aquí Así que vamos avanzando Ligerísimamente Y llamando la atención Con deliciosos primis Ok 16 no es nada Quiero que subas este nivel Tengo que atacar contigo ¿Crees que puedes cargarte A los dos ladrones Y sobrevives? No tienes ataque especial Esto debería ser una muerte 8 solo Un voleibol muerto Vean Sube de nivel ¿Por qué cuesta tanto subir de nivel A las puñeteras samuráis? Vale Ahora tenemos que volver Ah Pero sabes que El parte de mi plan Es que tú Ibas a ser el puente Que iba a hacer Que la gente vuelva 3, 4, 5 No funciona mi plan Mi plan es que Teníamos que volver Oh Mierda Podríamos volver Por esta zona Pero tenemos que hacer Múltiples lanzamientos Y dejar a múltiples Personas atrapadas Cambio de planes No es un buen cambio De planes Alguien que lanza 5 Tiene que venir a esta zona Para poder volver No, espérate Espérate Estoy... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mentira Puedo lanzar desde esta casilla He calculado mal He calculado mal No me lo tengáis en cuenta Fallo de cálculo Problema Vamos a fastidiar Lo que podamos Desde lejos Prinis Llamar la atención Todo lo que podáis El resto Se queda quieto Vamos a colocar A la gente En la zona Que tiene que estar Colocada Para Para lanzarnos Después Tú en el siguiente turno Te dedicas a lanzar Para que El resto de mi equipo Vuelva a su posición original Porque en la parte de la izquierda Es donde está toda la fiesta Aquí solamente queda una ladrona Voy a hacerle un 1 contra 1 A ver si funciona Y en la parte de la izquierda Ya veremos Cómo se sigue desarrollando La historia En principio El primer pecador Está Media vida Un poco más No parece que tenga Las ataques especiales Eso es bueno Si un Prini muere No cuenta como que nadie ha muerto Eso ya lo sabíamos Doble ataque Prini Mierda Puños Contraataques Un Prini menos No se pierde nada No voy a poder hacer ataque especial Da igual Tiene que haberme quedado en esta zona Para que la gente tenga menos ataque No está funcionando Atacar con los Prinis Me parece No pasa ni media Arreglado Buen nivel Ahora sí Vamos A hacer Otra Torre Como siempre Como siempre Maravilloso Ah Espérate Tengo un plan Tengo un plan No es un buen plan Puede ser un buen plan Bien 50 menos de ataque O 50% menos de defensa Ninguna de las dos cosas es buena Digamos ataque Para no acercarme tanto Esto es un ataque de torre Esto es un ataque de inutilidad El mago está en mal sitio Podemos moverlo Hasta luego Mari Carmen ¿A ti te debería poder mover también? No ¿A quién puedo mover para hacer intercepción? A ti Ves corriendo Haces falta en el frente muchísimo No llegas Esperemos Que no pase nada malo Esto es experiencia Y la samurai Puede empezar yendo a enfrentarse Con la La drona El ataque de torre Más patético de la historia Casi hubiera Merecido más la pena Deshacer la torre Centrado en el primo Es lo mejor que podías haber hecho ¿Qué pasa si muere alguien en la torre? Que muere la base de la torre Y el que está en segundo lugar Se convierte en la nueva base de la torre Ahora Esta es la broma No hemos terminado con las torres Para nada Mi plan Consistía todo el rato En que esto siga siendo una torre Tú puedes farmear experiencia A base de curar al premium Así me mejoras el área de la curación Que vuelvan las torres Ahora ya verás que divertida es esta torre Cuando hay más gente con más ataque Y nosotros mientras tanto Tenemos que seguir avanzando Hacia la ladrona Me temo Y hacia nuestro ticket Para poder poner aquí defensa luego No he atacado con el Prini Tampoco iba a hacer nada Esos ceros no son buenos Pero el ataque de Adela Debió ser suficiente No lo es Adiós Prini Nadie le importa Diría Ah no No se ha muerto Diría que te echamos de menos Pero es mentira Ojalá podamos aprender ataques especiales Hagamos el duelo ahí Samurai Ahora Necesitamos movernos más adelante Defensa 50% menos Es muy arriesgado Con todo el camperismo Que hay por ahí ¿Cómo nos metemos ahí dentro? Porque tú te mata A esta ¿Cómo nos metemos ahí dentro? El guerrero tiene bastante defensa Creo que podemos meternos aquí dentro Aún con el pequeño riesgo Mira Ataque es mejor que perder defensa ahora mismo Con el pequeño riesgo de que me ataquen Y Adel 400 de vida ¿Cuándo hemos perdido vida? ¿No tenías 500? Ah no Tú tenías 500 Y tú tienes que empezar a ser parte de la torre A la después Si he acercado demasiado Ya veremos Prini Llama la atención tú Aquí ¿Cómo va el duelo? Va Que no es poco Empiezan a salir del agujero Eso es bueno Malo porque me disparan Bueno porque disparan al Prini ¿Y los de aquí no atacan? ¿Vosotros estáis defendiendo esta gente? Los Heavy Knight Como su propio nombre indica Son muy pesados Tienen mucha vida Tienen mucha defensa Aparte están en un panel de 50% de defensa Estos de aquí están nada más que para evitar Que quite de aquí a las camperas Pero puedo saltar por encima de vosotros con torre Entonces ¿Qué sacáis en claro de todo esto? Podría mataros Que es experiencia Y eventualmente os voy a tener que matar Tú Prini Rebótate Intenta matar a alguien Por favor Haz algo La curandera Podría haberla integrado en la torre Tal vez debería Pero Si es la base de la torre No gano nada Sigamos subiendo de nivel la cura Que me hace falta Y sigamos atacando por la espalda Eh Ya tengo ataque especial Pero creo que va a ser mejor ataque normalito Creo que Aunque parezca que no puede Que quite más Ya que Blade Rush no quita mucho No se va a morir Tener demasiada defensa Buen trabajo Nuestra misión en solitario Ha sido un éxito Oh no Un Prini Que me quieren matar Oh no Qué lástima Oh Ay no Que me matan al Prini ¿Qué voy a hacer yo sin mi Prini? Has perdido defensa Eso es bueno para mí Pero aún así Si es que eres muy pesado Debería ir a por otra gente Que pueda atacarme Que me quite más vida No tengo esa opción Ignora a la persona Que está curando ahí detrás Por favor No vengas a por ella Y ahora Después de nuestra misión en solitario Podemos modificar Esto de aquí Esto también es En principio Aunque luego cambie esto Voy a quitar el ataque A las camperos Para que no me campeen Y luego si decide Axel moverse aquí dentro A lo mejor dejo el ataque quitado En principio Estamos en una zona Que nos quita defensa Que no es ideal Pero Adele está tan cheto Ahora mismo Que le da todo igual ¿Hemos atacado? Sí Saca la curandera Está suficientemente lejos Para que no le vayan a atacar Ahora mismo Creo Además Tiene ciento y pico de vida Le puse algo de vida Ostias La defensa duele Hijos de puta Eso ya es Ataque para morir Ahí está Espérate Te puse más vida Ciento setenta Mira que bien Vale También te voy a decir El problema de atacar Con forma de torre Es que solamente podemos Atacar un enemigo cada vez Eso es un fallo Eso es definitivamente Un fallo Y no estamos quitando Tanto como me gustaría Puedo curarme a mi mismo Pero no sé si va a ser suficiente Podemos matar al Heavy Knight Pero el Heavy Knight no es el que más quita Los arqueros son los que quitan más Pero podemos resistir todos ataques Esto si fuera otro Disgaea Hay una solución muy fácil Podríamos movernos A la parte de arriba de la torre Si hay una torre creada Y mueves a alguien A la casilla donde está la torre Suben lateralmente así Hacia la cima de la torre Por lo tanto estaría a salvo Pero en este Disgaea no Tengo ciento cuarenta de vida Me han quitado cincuenta y pico Y cincuenta y pico Si matamos al Heavy Knight Tenemos una posibilidad Una pequeña posibilidad de sobrevivir Y está muerto Ahora tenemos que huir como los valientes Pero tienen rango de sobra Para llegar a por mí Lo bueno es que seguro que El Lancero no Pero es posible que sobrevivamos Otro turno más Con un poco de suerte Tampoco se moverán tanto para allá Ahora sigamos manipulando esto Esto ya me da igual Queremos poner No voy a poder manipular nada En este turno Porque ya he cogido y lanzado O sea que me espero otro turno Eso es todo lo que puedo hacer No puedo deshacer la torre Después de haber atacado En el siguiente turno Tengo que decidir Si deshacer la torre o no Porque esto es un pequeño riesgo Sabía que iban a poner ¡Oh no! Veneno es malo Veneno Si me llegan a envenenar Es malo El veneno me podría fastidiar El plan de seguirme curando Y tanquear con el curandero Veamos si muere o no muere Seguramente muera Podemos tanquear El problema es si me envenenan Si me envenenan Hay que cambiar los planes Pero se puede hacer Muy muy poco a poco Y eventualmente se me gastará el SP También te voy a decir Voy a acercarme Porque prefiero que no te alejes De mi ataque de torre ¡Ay Dios! Tenía que haber manipulado No te alejes Necesito atacarte con la torre Cambio de planes Hay que deshacer esta torre No damos abasto ¿Quién es el que está arriba de la torre? El mago verde ¡Te afecta el viento! ¡Qué casualidad! Oye ¿Puedes estarte un poquito quieta? Gracias Ok Curemos en área Ya que puedo curar a dos personas Y Adele ¿Ves llamando la atención? Tío Si sabes que aquí Aquí además tienes más defensa No te van a hacer ni el huevo Bien Y luego me preparo para mover esta defensa De esta casilla A la rosa Porque quiero que la defensa esté aquí En el puente Y a ver si podemos baitear Para que salga Axel No se ha muerto Esperaba que muriera Uh Impaler Ha fallado Mono Nada Te he curado Mira que cero Mira que defensa tengo Mamá Ahora Me he dado cuenta de un detalle ¿Quién quiere jugar a hacer Lions Roar? Vosotros queréis jugar a hacer Lions Roar Debería subir a Rosalind La verdad Dos muertes Subida de nivel Y Adele Y Adele el mamón No quiere salir del panel De invencibilidad ¿Eh? Como se lo digo Para que salga Ahora Voy a hacer una torre aquí Y vamos a llevarnos toda la experiencia En cuanto veamos Cuando va a salir En cuyo caso No Espérate Deberíamos quedarnos En el panel verde En el siguiente turno Lo vemos ¿Qué elemento te afecta? Viento de nuevo Por favor Chicos Ya que no vais a atacar Mover Posibilidades de que se muera De un solo ataque de viento Relativamente pequeñas Podemos hacer un poquito De fuego para ayudar Buen trabajo Se hubiera muerto De todas formas Ahora si estamos hablando De elementos Hay una forma De mover De mover bloques Que están en no levantar Y en invencibilidad Hay ataques que mueven A la gente del sitio Pero no tengo ninguno Y de todas formas No hay casillas suficientes Para hacerlos Generalmente requieren Casillas libres Vale Si todo Funciona Como esperamos Deberíamos Poder hacer una torre Y tal vez Adele debería decidir Salir de su escondite Se me ha olvidado Poner la cámara de lejos Para poder ver Adele como máximo Llega hasta aquí No voy a poderlo sacar Hasta que no me ponga yo aquí Y él vendrá hacia aquí O sea que poner el 50% De defensa Es irrelevante Vale Cambio de planes Esto no funciona Volver a vuestras posiciones Originales Hay que hacer otra torre Pero la torre Tiene que estar Ligeramente más hacia adelante Con un poco de suerte Esto será suficiente Y no tengo que comerme La cabeza Para hacer las torres Ahora sí La última torre De la noche Posiblemente Ahora Si me van a atacar aquí Si que puedo poner Durante un turno Defensa Calcula el lanzamiento Buen trabajo Acércate tú a mí Gracias Mi defensa Hace que me dé todo igual Espérate Que hay una forma De arreglar esto Podría convertir Estas casillas En verdes Y podría poner Más ataque En el verde Para en el siguiente turno Hacerle más daño Este turno No Este turno Vamos a quitar Muy poquito Pero en el siguiente Me conviene quitar más Yo que Ya que Quito bastante Y estamos con la seguridad De nuestra torre Y de que Adel Tiene mucha vida Cero Fantástico Si estamos en defensa Ganamos el combate Pero va a estar reñido ¿Qué ocurre? Si en lugar de eso Ponemos ataque extra De esta manera Ah El efecto El geoefecto Ocurre después Esto lo he hecho En el peor momento Ahora él me va a quitar Más vida a mí Ah Qué miss He tenido la suerte La suerte de la evasión Gracias zapatillas Para que luego te rías De las zapatillas Le quedan 200 de vida Venga Eventualmente se tiene que morir Si solamente veo De alguna forma De que la otra Se pudiera unir a la torre También para llevarse experiencia Esta no es la forma Eficiente de hacer las cosas Pero es mi forma De hacer las cosas Con torres Siempre Y seguimos 100 de ataque Adel aguanta Un último ataque Bien Fantástica evasión La evasión En este juego Está cheta Y si me bajas de la torre Para que vaya curando Nunca No ha muerto nadie ¿Verdad? Hemos Nuestro plan Ha surtido efecto Buen trabajo Uy Esta vez la gente Había apostado Que sí Chupaos esa Estáis votando Justo lo que no está saliendo Nunca Pistola Esa pistola Es nueva Y por lo tanto Mejor Ver la historia Buen Axel Como siempre Por cierto Cada vez que hemos luchado Contra Axel Si gana Axel Creo que hay finales malos Que deberíamos ver A otro día Creo No estoy súper seguro Pero puede que hubiera Finales malos Distintos en cada vez Y ahora lo entiendo A la princesa le dan Dejadme los dramas Que para eso ya están los protas La princesa ha sido Lavada del cerebro Por una sociedad secreta Y solamente yo Puedo liberarla De la viciosa Tigresa En la que la han convertido La vez te estás inventando Las cosas Súperalo De una vez No puedes engañarme Probablemente has utilizado Algún instrumento futurístico En ella Como cuando mutilas Al ganado Seguro que es la mejor alegoría Y de qué estás hablando Déjalo Señor cabeza hueca Adel no ha hecho nada Por el estilo Haga de lucha De forma justa No utiliza trucos estúpidos Como tú ¿Qué pasa si te caes al río? ¿Qué pasaría si te caes al río? Si te escurras y te caes al río No falla Taro ha muerto Una lástima No ¿Qué he hecho? Taro ha muerto Mierda Creo que había que ir a buscarlo En el siguiente capítulo Es hora de las noticias Hoy nos centraremos En el último lugar de Perdón En el último lugar de De moda Para viajar En el mundo apartado De Beldime Este lugar Esta tierra Tiene una naturaleza Muy bella Entre las atracciones Está el río Dalos El cual Fluye Atravesando la mayoría A través del Mayor continente Vayamos allá en directo A través de A través de Nuestro satélite Con nuestra reportera O nuestro reportero Sammy No recordaba A Sammy Este es Sammy Reportando en vivo Desde Beldime Aunque el río Parezca calmado Las corrientes Son muy poderosas Los niños Podrían ser Fácilmente Se los podría llevar La corriente Fácilmente Vale Esto es la ¿Dónde está Taro En esta escena? Si es lo de antes Desde mi localización El río fluye Hacia la caverna Del mal Una cueva Muy peligrosa Desde La que nadie Ha vuelto vivo Ah Estaba ahí atrás Viendo como se ahoga La gente En el río Es de las cosas Más divertidas Que se pueden hacer Gratis En Beldime Tampoco corréis mucho Y eso es todo Lo que tenemos Desde Beldime De vuelta Vuelta al estudio Gracias a mí Durante un segundo Me había aparecido Ver ahí en el fondo A Axel Pero Fue salvajemente Asesinado Por un Salvaje De una tribu Tiene que haber sido Alguien Haciéndose pasar Por él Gente que se hace Pasar por Axel El universo Se está yendo Al infierno Ja 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 Manteneros A Manteneros A la espera Para Un capítulo De La La pitonisa Decapitadora Con Pram La oracle Otro personaje Del Makai Kingdom Justo después De este Después de esta Pausa publicitaria Esta retransmisión Esta retransmisión Fue retrasada Unos 40 minutos Debido Al clásico De Béisbol Del inframundo Que Se alargó A tiempo extra No se como funciona El béisbol Hay tiempo extra En el béisbol Un partido De béisbol No recordaba Que veíamos esto No eres el hermano mayor Todavía está vivo No seas tonto Sabes que Axel Está muerto Incluso lo dijeron En las noticias Tiene las mismas cejas Y esa llamada De broma Que recibimos antes ¿Dónde Se le meten La gente En la cabeza Que está bien Deprimir más A una madre Que ha perdido Su hijo Pero Ese sí que parecía El hermano mayor Parecía nuestro hermano mayor Está muerto Otra vez Repetición de la jugada Wey Gracias Taro Es más efectivo La tercera vez Eh ¿Tú no te fuiste flotando Como si estuvieras muerto antes? Uh Bonita animación ¿Dónde estaban Esas energías antes? Ahora No ¿Qué he hecho? Uh Eso es malo El río fluye Directamente Hacia la caverna Del mal Si se cae ahí Nadie Nunca volveremos A ver a Taro Que alguien haga algo Ahora que lo pienso Era un buen crío Que descanse Su alma En paz Idiota Taro es mi sirviente No perderé un sirviente Por culpa De este estúpido río Vale Pretiende que es tu sirviente Si eso te ayuda Pero tenemos que salvarle Ahora Vamos A ver Espera Voy contigo No Espera aquí Puede que tengamos Que entrar a la caverna Para salvarle Entonces me necesitarás Todavía más Te mostraré lo útil Que puedo llegar a ser No te voy a usar No te voy a usar No te engañes Lo siento Adel No hay tiempo para discutir ¿No decías que Tenemos que salvarle Ahora mismo? Ok Bien Pero será mejor Que me escuches Ok Hanako Ok Hanako Se ha metido En tu grupo Por la fuerza Y no creo que la use Pero por lo menos Te pondré delante Delante del francés Ahora No creo que delante De Como se llame Él Gracias a la torpeza De Tardo He podido unirme Al grupo de Adel Ahora siempre Podría estar Al lado de Adel Gracias Taro Te la debo Te debo una bien grande ¿A qué estás esperando Hanako? Esto no se suponía Que tuviera que ocurrir Solo quería La promesa Una de cuantas Dios mío Por favor Protege a Taro Y Hanako ¿Por qué le ¿Por qué le reza A Dios un demonio? Además Adel Está ahí Para protegerles Supongo que tienes razón Cariño Adel puede protegerles Ah Porque sigo aquí Fuera Estoy en medio Mientras estabas aquí rezando ¿Has recordado algo Sobre los padres de Adel? No No recuerdo nada Sobre ellos Yo tampoco Pero recuerdo vagamente Sus caras Ah Hay cofres que coger Historias Voy a coger los cofres Los cofres son necesarios Pero ya hablaremos Con la gente De nuevo Y todo lo demás El próximo día Hay que hacer las reencarnaciones No nos va a dar tiempo Jugar a Pokémon hoy Vamos a hacer una cosa Mañana hacemos Pokémon Y Como no me va a dar tiempo Haber farmeado Para entonces Haremos alguna Vamos a hacer una cosa Un poquito más corta Al principio del live stream Y luego Jugamos a Pokémon Iberia Mañana Pero es que Disgaea tiene el problema Que es tan largo Que tengo que dedicar Los live stream enteros A él Ya que si quiero hacer Un capítulo Porque Hexin no sabe a poco Y reencarnar a la gente Y crear Coño a Shigaru Esa lanza Es guay creo Si recuerdo la forma que tiene Aunque le cambian el nombre Las armas De un juego a otro O sea que no estoy seguro Me falta por conseguir un cofre Y justo lo he visto Voy a crear A la gente Que quería ser reencarnada Que le tocaba reencarnarse hoy Darme medio segundo Que mire las cosas de mirar Nos hemos curado Es el principio del capítulo La gente ya está curada Nunca lo hago Siempre hago lo mismo Los cofres están cogidos Guardemos por si las moscas Y Follicle Macho ¿Por qué tiene ese nombre? Hanako viene con nivel 12 No está nada mal Tenemos a gente con más nivel Pero no está mal Bien Cerberos Lleva siendo prínima Hace 24 horas Tiene que revivir Gerardo Tiene que revivir también ¿Quiere ser ladrón? Es tu funeral Y Piroser Lleva muerto también Más de 24 horas ¿Quién ha muerto hoy? Saneme Y Notiel Si llevas muerto Más de 24 horas ¿Verdad? ¿Verdad? Ah Piroser Antes eras Piroser 2 Porque te Perdiste la cuenta Pero has vuelto a tener La cuenta original Interesante Si que llevas muerto Más de 24 horas Estoy casi seguro Aunque solamente estás a nivel 1 Pero porque no he subido de nivel a los prínis Esta vez Así que sí que te puedo revivir Tenemos 3 resucitaciones 3 3 personas a las que revivir entonces Voy a mirar vuestro maná Pero lo más seguro Es que no tengáis suficiente maná ¿Tenemos que subir la tienda de nuevo Otra vez más cara? ¡Eh! Nueva clase Hacer A un tío De tipo Puesta de sol Os voy a decir ¿Qué clase es? Pistolero Duelo a la puesta de sol Vamos a poder crear Un pistolero también Si quisiéramos Eh... He guardado ¿Verdad? Vamos a desbloquear La nueva clase Ya que estamos todo total Ya digo No vamos a poder hacer Otro live extend Otra cosa hoy Es ridículo El tiempo que Tenemos que dedicar a esto Adel Gasta maná Que has ganado Mucho maná hoy ¿Dónde está? Aquí 48% Tío ¿Por qué te odia Todo el mundo En el... Cosa oscura esta? ¿No llegas ni al 50% De verdad? Los porcentajes creo que son los mismos Con los personajes 46 porras Ala Hay más gente que en la guerra No pienso sobornaros a todos Probemos Casi Hijos de Guay ¿Puedo cambiar a pistolero Cuando me resucites? Si me acuerdo Porque en tu petición Tienes puesto a hacerte ladrón De nuevo De todas formas Será para el próximo día Así que no me voy a acordar Ni de coña Vamos a reencarnar a la gente Y por lo tanto Tengo que coger las pociones Maldición Darme medio segundo de nuevo Todo esto sobra De hecho lo voy a tener que vender Voy a organizar el inventario Fuera de cámara Porque esto es un sin dios Como esta vez Si que farmearé Un poquito más de tiempo Pociones de mana Necesito Tres Vamos a resucitar a la gente Ahora si de verdad Haciendo el mismo protocolo De siempre Como no tenemos mana suficiente Ahora A partir de este día A partir del próximo día Seguramente no haga falta Hacer toda la transición esta De darle mana a la gente Ya que con el super nivel De super farmeo De las necomatas Vamos a conseguir maná Vamos a conseguir experiencia Vamos a conseguir dinero A casco porro Está tan cheto Que no tiene nombre Ese nivel Es que este nivel De farmeo Va a ser relevante Si quieres Durante bastante Bastante tiempo Cerberos Piroser Y Saneme No Gerardo 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 ¿Dónde estás? Quieres ser mago de hielo ¿Sabes qué es lo que pasó? Que Gerardo Lo dijo el otro día Gerardo tenía personaje antiguamente En el Disgaea 1 No en el Disgaea 2 Por eso no me hace falta Darle poción Porque técnicamente No tiene el personaje Creado todavía Fallo mío Lo podía haber creado De ayer a hoy Pero lo crearé Lo crearé hoy Hay que crearlo Como personaje nuevo Aunque no sea Personaje nuevo técnicamente No me acordaba De ese pequeño detalle Ahora Lo haré bien Y cancelaré La petición Es que venía del 1 Ya Por eso digo Busco al personaje Y no aparece Claro que no aparece ¿Cómo quieres que aparezca? Ataque Normalito ¿Qué más da? Tenemos nivel Wow Ah, ¿no? Uh, cofre Esto puede ocurrir a veces Que matas a un enemigo Y te dan un cofre Es raro Pero puede ocurrir Vaya Adiós cofre O tal vez no Sigamos subiendo Esta ataca Que está cheto Te podía haber creado Técnicamente El personaje de ayer A hoy Pero bueno Te lo creo hoy No se ha visto Aunque mago de hielo La tenemos Por cierto Cuando dices mago de hielo ¿Qué quieres decir? ¿Skull o mage? Aunque en este juego Es irrelevante Las cosas suben Por maestría de armas No por sexo Sea como fuere Lo primero es lo primero Reencarnaciones Piroser Puede ser reencarnado Pecador ¿Cuesta más hacer a los pecadores? No Cuesta uno de mana Y te puedo quitar el dos Eres un fistro Es suar pecador Pecador de la pradera Pasa una cosa Te tengo que bajar la inteligencia Aunque técnicamente seas un mago Eres un curandero Por lo tanto La inteligencia No afecta a las curas ¿Es eso que estoy diciendo cierto? Creo que la inteligencia Sí que afecta a las curas Te voy a bajar la velocidad Y es que no te puedo bajar el ataque Pero ¿sabes qué pasa? Los ataques de puños También les afecta la velocidad No te puedo bajar nada No te puedo bajar nada ¿Qué demonios eres? Uno de velocidad Uno de inteligencia Uno de ataque Uno de velocidad Uno de... Y eso es todo Es que como vas a tener que atacar a puños No te puedo... O sea, vas a ser un curandero a puños Es que es una clase un poco rara en este juego Voy a tener que cambiarte la equipación también No tiene sentido dar esa equipación para ti A ver si luego te reencarnamos Y puedo no tener que quitarte estadísticas Porque es que no te puedo quitar nada Te hace falta todo A lo mejor la puntería se la podía haber bajado ¿Qué más da? Pero no por entonces fallas los ataques Aunque sean cuerpo a cuerpo Extraño y misterioso Pero bueno, Piroser ya tiene personaje por fin de nuevo Completado Cerveros Cerveros Reencarnación ¿Eh? Mago de hielo Me habías dicho Pero ¿Cuál mago de hielo? ¿Un pecador? No, pecador ya lo teníamos de otro Mago de hielo Skull o Mage Ups No, para aquí no Si no pongo Skull por defecto Pero ya tenemos un Skull No me gusta repetir Si no dices nada te hago Skull 3, 2, 1 Skull Y te tengo que bajar el ataque ¿Tienes maestría con espadas? ¿Tú qué clase eras antes? Da igual ¿Tú eras samurai antes? ¿Qué clase de combinación de reencarnaciones son estas? Eh... Hecho Y falta Gerardo que técnicamente tengo que crear un nuevo personaje Y quería ser ladrona Mira, los... ¿Les han cambiado el traje? ¿No era rojo o azul antes? Podría hacerte de mejor Pero siempre empezamos como incompetentes de lo máximo Otra ladrona que volverá a morir Buen trabajo, gente Vamos para allá Supongo que eso es un 0 0 0,5 Justo No te puedo bajar la velocidad No te puedo bajar la puntería Te bajo la inteligencia ¿Qué estoy pensando? Vámonos Vuelta abajo Y... Eso es todo Eso es todo Eso es todo, amigos Femenino Ya es tarde Da igual Seguramente mueras Así que no te hayamos creado la clase exacta No pasa nada Luego fuera de cámara Seguramente No lo voy a hacer dentro de cámara Porque ya habéis visto que es un poco cansino Tener que repetir las peticiones Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez Subiré el nivel de la tienda fuera de cámara Donde quiera ser que lo haya puesto Seguramente también Hágan lo de comprar pesas Pero las pesas seguramente no las llegue a utilizar Por ahora Eso es todo Mañana Haremos otra cosa Y me dejaré un par de días Para farmear fuera de cámara Ahora Intentaré no farmear de más Pero a partir del próximo día Las votaciones van a ser De si va a morir alguien Durante todo el día Y eso es malo Porque entonces ¿Cuánto tiempo dejo para que la gente vote? Tengo que dejar más tiempo para que la gente vote Ya veremos cómo lo hacemos Porque cada combate va a ser raro Que la gente muera Entonces va a ser casi todo el mundo Si votas que no va a morir nadie Es una buena apuesta Excepto en ciertos puntos en particular Es muy posible que La gente no muera a diario No muera en todos los combates Quiero decir Porque ahora mismo es 50-50 La mitad de los combates ha muerto gente La otra mitad no Pero Después del nivel de Omega farmeo Si yo quiero No muere nadie De hecho si yo quiero Ya hubiera subido a Adel más niveles Y solamente jugaría con Adel Y aquí no moriría ni el tato Pero Lo intentaré hacer más o menos nivelado Ya veremos Se acabó por hoy Mañana más O sí Sí, mañana Adiós